muy buenos días a todos reciban un cordial saludo de la universidad de la guajira sean todos ustedes bienvenidos al foro académico denominado aceptación social de los proyectos eólicos en la guajira y comunidades energéticas el cual tiene como propósito conocer las barreras y perspectivas de dinamización de los proyectos eólicos del departamento de la guajira este evento es liderado por el grupo de investigación desarrollo de estudios y tecnologías ambientales del carbono destacar del programa de ingeniería mecánica la facultad de ingeniería de la universidad de la guajira en articulación con el instituto de ambiente de estocolmo 6 e insuco extendemos un cálido saludo al cuerpo directivo y a cada uno de ustedes que nos acompañan en cabeza del investigador del instituto de ambiente de estocolmo 6 por sus siglas en inglés jose antonio vega y por supuesto saludamos de manera especial a nuestros panelistas al pueblo guayú miembro de las empresas aliadas académicos y comunidad en general la guajira se ha consolidado como la punta de lanza de la transición energética en colombia por su recurso eólico y solar de clase mundial además se encuentra entre las regiones del país con la mayor población indígena especialmente de la etnia guayú en cuyo territorio están ubicados la mayoría de los proyectos eólicos de esta manera pues agradecemos la participación de cada uno de ustedes y queremos darle la palabra al señor jose antonio vega investigador del instituto de ambiente de estocolmo 6 bueno muchas gracias buenos días a todos y todas la verdad para el instituto ambiente estocolmo es un gran privilegio estar en este espacio en la universidad colaborando con el grupo de investigación destacar aquí tenemos al profesor jose quintero presente también con insuco que hace parte de la organización de este evento hemos querido traer este tema este foro con este título un poco extenso ambicioso que toca varios temas y lo hemos querido traer para reflejar que la universidad es un actor importante en el panorama de transición energética de la guajira desde si hemos venido haciendo diversas investigaciones para tratar de indagar un poco el tema de aceptación social en qué consiste cómo sacamos adelante los proyectos qué retos existen y en ese sentido hoy queremos presentar algunas de estas reflexiones también hemos invitado a insuco una organización líder que ha venido trabajando en temas de comunidades energéticas con experiencia internacional además seguro tienen muchas cosas interesantes que contarnos más adelante es el foro está distribuido en dos espacios un primer bloque que va a tratar el tema aceptación social vamos a tener una presentación de parte de 6 y un segundo bloque liderado por insuco ya para hacer la introducción al tema de comunidades energéticas así que bueno muchas gracias a todos por estar aquí será una jornada de toda la mañana muy interesante que esperemos sea fructífera que la puedan aprovechar que sea interesante saludar a todos miembros de las empresas a la andy a la cámara de comercio que está por acá también y a todos los estudiantes de el consultorio jurídico de la universidad que ha sido también importante en nuestra investigación así que muchas gracias y esperemos sea de provecho para todos muchísimas gracias a usted bueno de esta manera iniciamos formalmente con el desarrollo del primer panel denominado aceptación social de los proyectos eólicos en la guajira invitamos a los estudiantes reinado lerma y gismari ramírez con su presentación de los resultados de una investigación en conjunto entre 6 y la universidad de la guajira sobre los retos para la aceptación social de los proyectos eólicos muy buenos días un cordial salido a todos y un caluroso abrazo muchas gracias por su presencia gracias a la universidad de la guajira y igualmente por permitir ese espacio como estudiante de la universidad de la guajira y adscrita al consultorio jurídico de verdad eso es muy enriquecedor y igualmente gracias al instituto de ambiente de socolmo que fue el que nos dio la oportunidad de hacer parte de esa investigación y pues permitió que subiésemos el día de aquí hoy con la guía pues de mi consultor jose vega bien no te preocupes bueno voy a voy igual a continuar posteriormente a mi presentación también estará mi compañero reinaldo él acaba de culminar los estudios en ingeniería ambiental en la sede de fonseca igualmente de la universidad de la guajira y estará complementando mi presentación vale entendemos que el departamento de la guajira en la transición energética que actualmente está colombia es un sector de relevancia es un sector importante toda vez que se proyectan que para de aquí a dos mil 34 la construcción de más o menos 40 parques eólicos además de ello sabemos sabemos que como se puede observar en el mapa las áreas verdes son constituidas como resguardos indígenas y la mayoría de ellas en el departamento de la guajira y todas esas flechitas que se observan ese es un mapa producto de la investigación hecha por indepaz que nos ayuda mucho a dar el contexto bueno la mayoría de esos parques eólicos se está desarrollando en la alta y media guajira que ese es de propiedad colectiva del pueblo indígena guayú de nuestro pueblo la mayoría del departamento de la guajira el 62% específicamente se constituye como resguardo y de hecho podemos ver que se extiende también hacia el cesar un poco y hacia hacia el magdalena el pueblo guayú es bastante amplio es bastante disperso y se caracteriza además por tener una economía mixta por ser transfronterizo su economía está basada en la horticultura en la casa en la pesca y en el cuidado de ganado apino bovino sí y eso nos deja como resultado que para llegar los parques eólicos a esas comunidades a este territorio protegido que además tiene características por vía de la constitución como inalienables imprescriptibles e inembargables lo que nos deja que no se pueden embargar no se pueden vender y tampoco se pueden adquirir por precisión adquisitiva de dominio que pues los territorios comunes sí esas características hacen que los parques eólicos alleguen a ese territorio por vía de un procedimiento llamado consulta previa la consulta previa además es un derecho fundamental declarado así desde mil novecientos cincuenta y desde mil novecientos noventa y siete perdón por la corte constitucional por vía jurisprudencial y consiste en ser un procedimiento cuyo resultado idóneo es de una charla de un diálogo de gobierno a gobierno sí que pues tendría que resultar de consenso si su resultado idóneo es el consenso entre las partes que intervienen estoy moviendo el nunca en ese sentido el resultado actual nos deja entrever que si bien ese sería el deber ser de los resultados actualmente los constantes las constantes discusiones y los constantes debates y cuestionamientos sobre los resultados de las consultas previas que se han realizado donde nos dicen algo y es que algo en voz de las comunidades indígenas guayú no se está realizando bien a pesar de los esfuerzos que ha hecho incluso el gobierno nacional como por ejemplo ahora en junio que se hizo el pacto por la transición energética sí pero sin embargo encontramos en esa situación y es por ello que el día de hoy los convocamos luego de una investigación como dijo mi tutor jose articulada entre instituto ambiente de socolmo y la universidad de la guajira en pro de la academia realizamos un trabajo de campo donde se realizaron talleres alrededor de más de 40 entrevistas e incluso visitas al al campo al territorio de comunidades aledañas donde actualmente se encuentran partes o donde se proyectan la construcción de los mismos y esto dejó un 1 nos deja la 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 no pasa como no ok y eso nos deja la conclusión de que las comunidades perciben realmente los proyectos de parques eólicos como algo positivo como algo que aporta al desarrollo local sin embargo las las preocupaciones o esos errores que nos manifestaron en el recorrido de la investigación es que no es el que sino el como es decir el procedimiento como se está llegando los parques eólicos hacia las comunidades esto nos dejó como resultado la identificación de algunos retos que son los que mi compañero reinaldo y yo les vamos a compartir entre estos son cuatro retos de los que les vamos a hablar el día de hoy eso facilitar el acceso información fiable completa y oportuna identificar delimitar y fortalecer el rol de los actores que participan en el proceso de consulta previa regular la distribución de beneficios a las comunidades y considerar la dualidad de liderazgo cuayú como primer reto es el acceso a la información fiable completa y oportuna generalmente las consultas ocurren en un contexto delimitado acceso a la información sí y además para las comunidades como para las empresas y además de que la capacidad institucional en la guajira es baja la presencia de y el respaldo que debe tener las instituciones del estado en estos procesos no ha dejado como resultado unos procesos que garanticen el balance sí sí es por ello que tanto las comunidades como las empresas desarrolladoras la academia el sector el resto del sector público entre otros actores concluyen en que la información es un reto y además es un reto relevante porque porque de esta de esta información penden decisiones penden actuaciones y además de todo lo más importante penden derechos sí y hacemos referencia información relacionada como por ejemplo la ubicación del proyecto el número de aerogeneradores a instalar la capacidad a ser instalada del parque eólico la protocolización de la consulta previa y porque ese tipo de información porque precisamente y generalmente tiene el carácter de ser pública pero sin embargo aún así la posibilidad es limitada no siempre está actualizada y además está fragmentada en diferentes fuentes o por ejemplo la unidad de licencias ambientales la autoridad de dirección de consulta previa entre muchas otras y aunque tiene el carácter del público no se puede llegar a ella y no es solo algo de un solo actor sino para empresas para comunidades como ya les mencioné y eso resulta en algo muy grave que es que se cuarta el derecho y la posibilidad de participar de la manera oportuna del deber y eso es grave toda vez que pues la información tenemos que es la principal herramienta en la toma de decisiones en la previsión de impactos asimismo en la proposición de acuerdos en las mesas que se realizan es por ello que aumentar el acceso información además que sea información confiable completa y oportuna podría resultar en mejores procesos consultivos discusiones públicas mejor informadas generación de estándares para la distribución de beneficios que más adelante se va a profundizar con mi compañero Reinaldo y la mejor atención a impactos e inquietudes de los actores involucrados como la identificación y desarrollo de los encadenamientos productivos de otro de los retos de los que les vengo a conversar el día de hoy es sobre la identificación de limitación y fortalecimiento del rol de los actores de los procesos de consulta ya le venía hablando de precisamente de esos actores y en el contexto de la consulta previa porque porque como hay diversas etapas estos actores precisamente intervienen en ella y estoy hablando de comunidades sociales estoy hablando de las entidades estatales que figuran como actores principales o precisamente como intermediarios y fortalecer la capacidad en capacidad a las comunidades porque de la mano del acceso a información del que veníamos hablando cuando la comunidad está informada posiciona sus pretensiones posiciona sus intereses acorde a sus necesidades en las mesas de conversaciones que se realicen sí, en las consideraciones que se hagan del proyecto a fin de que ellos decidan y digan en las mesas aquello que se debe tener en cuenta y aquello que no se debe tener en cuenta para el respeto de su identidad, de su cultura y de su territorio así como en las comunidades hay un intermediario importante que es el Estado, las entidades estatales y lo he venido reiterando, es importante el fortalecimiento como intermediario del sector público porque su baja capacidad nos ha dejado entrever que no ha contado con las herramientas necesarias para respaldar los procesos, específicamente los procesos de consulta previa aún así cuando el territorio precisamente lo exige porque ahorita vimos el mapa de INDEPAS y son muchos proyectos además de eso requieren muchas consultas previas, es un territorio bastante extenso y es un territorio con bastantes comunidades además dispersas el rol de asesores comunitarios, específicamente como intermediarios también es importante porque si bien aporta ese fortalecimiento que requieren las comunidades es necesario su delimitación como interventores en el proceso porque sí, el derecho es importante toda vez que ayuda a las comunidades al ejercicio del derecho de participación porque por ejemplo pueden prever de mejor forma cuáles serían los impactos reales en su cultura sin embargo es necesario la delimitación del rol porque con situaciones que atañen a malas prácticas no digo que todos, pero las comunidades manifestaron su incomodidad porque han venido pasando cosas que han dejado malas experiencias han dejado sin sabores por lo que se necesita la delimitación para el fortalecimiento de la transparencia en el procedimiento y eso porque, bueno, resulta que el derecho de participación mediante los asesores como garantía del derecho de participación la Corte Constitucional dijo, bueno, estamos en un contexto rodeado de, además de situación de altos índices de pobreza entonces le vamos a otorgar la obligación al desarrollador de las empresas, de los proyectos de energía eólica que, pues, paguen sus honorarios a estos asesores comunitarios lo que también ha comprometido la imparcialidad de los mismos a ojos de las comunidades por ello, se insta a que se regule más sobre su rol, sobre el alcance de decisión de estos asesores comunitarios así como de los criterios de escogencia que se han llevado a cabo por su parte el sector privado, que vemos que es un sector con experiencia en el territorio con bastante presencia y además que, pues, haciendo el contraste es algo que usualmente el departamento no ha tenido, las entidades de la Guajira, además de que estamos en una inestabilidad administrativa no tiene, el sector privado por su parte sí tiene experiencia y tiene bastante presencia en el territorio además de que es un sector estable por lo que se propone un esquema colaborativo entre las entidades estatales que además necesitan ese fortalecimiento a fin de que se tracen, se optimice el desarrollo de los proyectos primeramente se tracen objetivos comunes así como se inste al abordaje de esos desafíos precisamente específicos muchas gracias, lo dejo con mi compañero Reynaldo muy buenos días ok antes de iniciar quisiera agradecerle a todos por su asistencia no sé si hay algún hermano vayú acá, quiero saludarlos en nuestra lengua materna ok a todos bienvenidos continuemos con la presentación el otro de los retos que hemos identificado en la investigación es que es el tema de distribución de beneficios es un tema muy importante para todos y quería yo que digamos es en la columna vertebral de todo este proceso de inicio a fin que nos atañe a todos bien la aceptación social de los proyectos eólicos en el departamento de La Guajira depende en gran medida de la forma de distribución justa y equitativa de estos proyectos de estos beneficios en las comunidades ok en esta investigación pudimos identificar de que esta misma forma de distribución es un reto y como como tal es la forma de la distribución en estos proyectos eólicos ok ¿por qué ha sido un reto? básicamente en los procesos de consulta surgen o las comunidades y las empresas llevan a unos acuerdos que varían según cada proyecto e incluso varía en las comunidades afectadas por un mismo proyecto por esa razón ha sido un proyecto perdón ha sido un reto para este proceso de transición energética ok por ejemplo hay proyectos que dentro de su esquema de beneficios presentan hay proyectos que dentro de su esquema de beneficios constituyen como tal beneficios que tienen que ver con la instalación de megavatios en su territorio otros dan un aporte de dinero por el número de aerogeneradores en sus territorios otros un porcentaje de las ventas anuales y otros un porcentaje de bono de carbono generados entre otros ok entonces teniendo digamos esta heterogeneidad como tal de beneficios se presenta como unos como un reto para el proceso de transición energética la heterogeneidad de estos beneficios ok y es que esta misma heterogeneidad puede generar algunos conflictos entre entre la comunidad y entre otras comunidades es por eso que es preciso establecer marcos institucionales y normativos ¿para qué? para establecer estándares mínimos para la distribución de beneficios pero esta distribución de beneficios básicamente tiene que ser un proceso articulado liderado por el gobierno y que vincule sectores privados sectores públicos y una fuerte una fuerte participación de las comunidades como tal ahora bien la participación de las comunidades también debe tenerse en cuenta en el momento de explorar diferentes formas de distribución de estos beneficios y en la parte del sector público el gobierno como tal deberá de establecer mecanismos efectivos de seguimiento y monitoreo de estos beneficios que llegan a las comunidades como tal otro de los retos que hemos identificado en la investigación es el tema de la actualidad del liderazgo guayú es que como todos sabemos en la comunidad guayú generalmente se encuentran dos figuras de poder una que es básicamente administrativa y otra es la ancestral la administrativa es la autoridad tradicional que es reconocida por el ministerio del interior es conocida por las entidades gubernamentales y la ancestral que es básicamente esa persona que tiene todo ese conocimiento del territorio esa persona el araura una persona más longeva y que tiene todo ese conocimiento de su territorio tanto socioeconómico sociopolítico y teniendo estas dos figuras de poder a veces en los procesos de consulta no se tiene en cuenta digamos la participación como tal activa de la primera figura de poder que es la ancestral pero si se tiene en cuenta el tema de la autoridad tradicional como es básicamente la que es reconocida por el ministerio del interior en el proceso de consulta lo cual ha conllevado en algunas comunidades básicamente que haya una serie de conflictos en estos en estas dos figuras de poderes entonces es preciso que las empresas o más bien que el gobierno haga un estudio etnológico para que acompañado con los protocolos autonómicos de consulta que tienen algunas comunidades locales puedan conocer el territorio puedan saber lo que hay en el territorio la cultura la forma la cultura la dinámica que hay respecto a la cultura en el territorio de esta manera contextualizar las consultas previas entonces en el momento de que las empresas contextualicen estas consultas previas con la presencia digamos con estas dos figuras de poder o teniendo en cuenta la participación de las autoridades ancestrales conociendo el territorio hay una construcción de confianza por parte de la empresa y comunidades sabemos cómo es tu territorio sabemos cómo podemos intervenir mediante algunos beneficios y obviamente con el conocimiento que la autoridad ancestral tiene de su territorio al construir confianza básicamente estos proyectos llegan de manera positiva a las comunidades lo decía la compañera ahorita no es el qué es el cómo cómo están llegando estos proyectos a las comunidades qué información tenemos en el momento en que llegamos a las comunidades hemos contextualizado las consultas previas son algunos de los interrogantes interrogantes que podemos hacernos antes de llegar o realizar una consulta previa entonces teniendo en cuenta estas estas premisas llegamos a un punto donde donde hay una serie de responsabilidades que no solamente le compete a la empresa y a la empresa solamente sino que son responsabilidades compartidas en este momento o en este espacio se debe tener en cuenta de que deberá haber o debería de haber una articulación de todos los actores principales o que vinculan este proyecto para así pues obviamente que estos proyectos tengan una aceptación social y que se cumpla todo lo que la compañera acaba de mencionar y el tema de la información para así generar estos impactos esperados dentro de las comunidades como uno de los de las respuestas de proposición que ha generado esta investigación es la proposición número 023 del 2023 que básicamente es una declaración de voluntad por parte de la asamblea departamental para poder legislar en favor de la forma de distribución y cómo se está desarrollando este tema en las comunidades y es que esta propone realizar una sesión de carácter especial con el objetivo principal de tratar el tema de los desafíos en torno a la implementación de proyectos eólicos y de transmisión energética en el departamento de la Guajira ok llegamos a la parte final de la presentación a la parte izquierda derecha de la pantalla hay un código QR los que quieran descargar este la publicación que ha hecho el instituto 6 puede este escanear el código QR y así tener una mayor información de la publicación que pues básicamente ha hecho 6 respecto a esta investigación muchas gracias muchísimas gracias a ustedes por su participación y por su aporte bueno continuamos entonces con el conversatorio en este primer panel contamos con la participación de dos invitados especiales la señora Ana González ella es miembro del pueblo indígena huayú del irrucu yusayú así es es profesora en educación intercultural bilingüe con estudios de maestría en interculturalidad en la universidad pedagógica experimental libertador de Venezuela hace parte de la escuela de fortalecimiento cultural pacto por la yanama y perteneció al subcomité de diálogo social en proyecto eólico wind depeche así es bienvenida adelante seguimos con el señor jose gregorio quintero es ingeniero mecánico de la universidad de la guajira con estudios de maestría mecánica industrial de la universidad carlos tercero de madrid además es docente investigador del grupo destacar adscrito al programa de ingeniería mecánica investigador en temas de pobreza energética y recursos renovables en el departamento de la guajira bienvenido y este panel será moderado por el señor jose antonio vega quien es investigador en el instituto de ambiente de estocolmo 6 un centro de pensamiento integral que cuenta con una oficina regional para latino latinoamérica ubicada en bogotá es ingeniero de petróleos con estudios de maestría en cooperación internacional de la universidad politécnica de valencia españa y en sostenibilidad y energías renovables de la universidad de donde reino unido bienvenido hola bueno bueno no estoy interrumpiendo allá bueno pues muchas gracias reinaldo y maris por la presentación esta fue una investigación en donde ellos tuvieron una participación muy importante en todo nuestro recorrido nuestras entrevistas escribiéndola también así que esto es un gran esfuerzo de parte de ustedes en ese código qr que les mostraron al final encuentran la nota completa la nota tiene también unos videos testimonios entrevistas con comunidades locales o representantes de comunidades locales que creo que va a ser muy útil también para contextualizar lo que acabaron de decir reinaldo y gismari este panel tenemos a ana una persona que viene de uribia de la comunidad de carinchón y le queremos agradecer por estar aquí porque el día de ayer y hoy ha habido intensas lluvias en uribia que fue bien difícil para ana llegar teníamos también la presencia de dos personas más que quedaron atrapadas por las lluvias y eso refleja un poco los retos del territorio también así que ana agradecerte de verdad por estar aquí tenemos también a jose un profesor del grupo de investigación destacar que también vienen haciendo cosas interesantes y queremos que nos cuenten en destacar como ven el tema de la transición de los proyectos etcétera pero bueno en el marco un poco de lo que nos contaban reinaldo y gismari el primer reto que contaba gismari era el tema de acceso a información y ella decía esto es un reto para todos en el territorio no estamos hablando solamente de comunidades que no conocen los proyectos sino proyectos que muchas veces no conocen las comunidades y sector público que no conocen ni la comunidad ni el proyecto entonces se vuelve un círculo un poco vicioso ahí pero Ana quería iniciar contigo y preguntarte cómo mejoramos este tema de acceso a información cómo lo ves tú es una realidad en tu territorio primero y segundo cómo avanzamos cómo mejoramos el acceso a información para las comunidades de guayú a maja maya y a puro buenos días para todos respecto a tu pregunta cómo tener mayor acceso a la información al proyecto es hacer un seguimiento y no es solamente hacer un seguimiento desde la oficina del digamos del gobierno o de las empresas privadas sino es al territorio hacer el seguimiento en el territorio es allá en el territorio donde está la información veraz y la realidad porque nada hacemos con que busquemos una información que esté en oficina o que esté en google que no va a hacer lo mismo y esto ha pasado mucho también con otros temas por eso que es bueno ir hasta el territorio e indagar muy bien ir a la realidad y conversar con nuestros tíos a la graya y ese es la digamos que es la manera de cómo buscar la información veraz y oportuno y sincera porque muchas veces nosotros creemos de los que nos dice y nos conformamos con eso y la información de eso es estar allá en el territorio y hacer un seguimiento si realmente es o no es la información que nosotros queremos obtener de algún proyecto gracias gracias a jose como lo ves como lo ven desde el grupo ustedes han venido investigando también el tema esto ha sido un reto para ustedes y como lo han abordado como que proponen también para mejorar este tema de acceso a información muchas gracias jose y gracias a ustedes por asistir a este evento que implica mucho el trabajo que viene realizando no solamente desde el grupo destacar sino desde los diferentes estamentos de la universidad de la guajira por ser partícipes de de esto de la transición energética desde la universidad nos lo hemos tomado en serio y hay mucha gente dentro de los grupos que están trabajando en temas de de transición energética con respecto a la pregunta yo creo que la dificultad en el tema de mi formación parte de que se hablan dos idiomas perdonen la expresión dos idiomas dos lenguajes diferentes esos esos ese ese poder crear un mecanismo para que podamos entendernos es básico y también tiene que ver con la forma en que nosotros pensamos occidentalmente y el guayú no piensa occidentalmente el guayú tiene una visión de territorio de espiritualidad que marca la diferencia en el lenguaje de pronto para un ingeniero hablar en términos de energía eólica pues para el guayú no es así para el guayú de pronto la energía eólica viene de un espíritu entonces ese espíritu hay que consultarlo entonces desde el punto de vista occidental y los ingenieros que vienen con una altísima formación todos estos proyectos vienen con gente muy preparada pues lógico para él es un un choque porque él no está acostumbrado a ver el viento como un espíritu entonces desde ahí viene la falta de información porque el ingeniero transmite un mensaje el guayú está procesando otro mensaje entonces se distorsiona la información entonces a veces no es que los no es que los que lideran los proyectos no transmitan la información sino que la información para el guayú no es clara porque él no está hablando el mismo lenguaje entonces creo que debe haber un proceso en que podamos ser congruentes tanto empresas como como comunidades en hablar en los mismos términos y creo que si se puede hacer creo que hay que crear esa transición entre lo que es el lenguaje del occidental y el lenguaje del guayú porque el guayú defiende mucho su cultura y para el guayú la palabra es importante entonces desde ese punto de partida yo creo que podemos entrar a mirar lo que es la forma en que la información llega y la forma como identificamos qué fue lo que recibió el guayú y cuando el guayú transmite qué fue lo que recibió la empresa ahí yo creo que podemos tener unos puntos de partida para entrar a solucionar sí gracias José y tú tocas un tema que era la siguiente pregunta un poco era el tema cultural ayer Ana estuvimos hablando bueno hemos aprendido mucho de ti todo este proceso y nos comentabas de la tunca de la importancia de la tunca en la cultura guayú y como eso no se refleja en los procesos de consulta entonces sería chévere que nos contaras aquí les contaras que hay representantes de empresas hay hermanos guayú hay estudiantes que es la tunca guayú y como como ese concepto podría ayudar en los procesos de consulta bien y como pueden saber nosotros como pueblo guayú tenemos un sistema de vida con un enfoque diferencial nosotros en nuestro territorio siempre recibimos las visitas con mucha anterioridad un ejemplo una visita puede ir al territorio llegar en la tarde permanecer ahí todas las noches conversar con los alagrayo y son recibidos por nuestros tíos maternos y por nuestros padres y por nuestros abuelos allí el diálogo respecto al tema se referir y conversan llegan a una armonía como debe ser porque porque la persona se queda a dormir con esa familia al día siguiente pues nosotros tenemos siempre de esto no es una costumbre sino algo que es de corazón se nos sale decir toda la mañana como está tu sueño como tú fue tu sueño como que soñaste ¿por qué? porque hubo atún cava o sea se compartió la noche con la persona y se pregunta al día siguiente qué sueño dependiendo esa ese sueño va a depender mucho del tema que se trató durante la visita si es positivo o si es negativo o si hay que hacer un ritual de esa forma es que todas las cosas no saben no salen positivo porque allí intervienen nuestros ancestros espiritualmente nos guía a través del sueño por eso que muchas de las cosas que salen bien los lo que nosotros autogestionamos en nuestras comunidades nos salen bien es por eso porque soñamos porque tratamos entre todo en familia las gestiones que hacer en nuestro territorio yo creo que es uno de los principales temas que se debería pues de tomar en cuenta si hubiese un proyecto tanto como de empresas privadas como del gobierno la toncagua y partir desde el guayugua entender y aceptar desde la interculturalidad muchas gracias y si también era un concepto interesante en la medida en que conversábamos también con muchas otras representantes del pueblo guayú y nos decían es que aquí vienen hacen las consultas dos horas tres horas se van almuerzan y listo entonces nos decía la toncagua puede ser valioso como una herramienta también para entender cómo funciona el diálogo otro de los temas que mencionaban Gismar y Reinaldo era el tema de los beneficios José entonces ellos mencionaban hombre hay una heterogeneidad de esquemas de beneficios resulta que la empresa A ofrece un dinero por megavatio instalado la empresa B un dinero por aerogenerador instalado entonces comienza como a generarse diferentes esquemas que comienzan a generar conflictos entre las comunidades y ellos decían hombre que interesante sería que estos esquemas de beneficios se estandarizaran que hubiera un estándar mínimo oiga esto es lo mínimo que puede ser más pero esto es lo mínimo de lo que estamos hablando en términos de beneficios a las comunidades un estándar que se pueda conversar con el liderazgo de la asamblea que se pueda construir con diferentes actores era un poco la idea que dejaban ellos ¿cómo vende de destacar este tema de los beneficios de los proyectos y cómo crees que estandarizar generar un estándar mínimo podría ayudar? Bueno al respecto y en diferentes diálogos que he tenido con líderes sobre este tema hay que entender unos aspectos hay autonomía los territorios tienen su autonomía cada territorio en particular tiene un liderazgo y unas necesidades puntuales a veces existe unos grados de 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 información respecto a lo que ocurre y hay unas comunidades que están muy adelantadas a nivel organizativo y otras que no creo que hay cierta complejidad en esto de los beneficios y sobre todo porque el tema de la autonomía no ha sido bien aceptado realmente por por ciertas empresas en la medida en que cuando se fragmenta el territorio y se fragmenta porque cada territorio tiene sus propios líderes entonces las empresas van negocian hablan con esta persona empiezan sus procesos y después inician otros procesos con otros líderes con otras características con otras necesidades y eso ha hecho que en términos del análisis sea caótico hemos visto casos bastante increíbles de los beneficios que tiene la comunidad uno hasta en orden de magnitud son muy diferentes estaba hablando de millones y otro hablamos de miles estamos hablando de esa diferencia entre los beneficios en una comunidad y en otra en otras simplemente por un agregnador dan un beneficio en otras tienen consideraciones de por megavatio entonces eso es una locura en realidad pero creo que ahí es donde se requiere realmente la mediación del gobierno nacional creo que el gobierno nacional ha tenido que haber empezado a a legislar a establecer unas políticas claras a nivel departamental por por decirlo menos y que las y que reconozco también porque la alcaldía de Uribia Manaure Maicao realmente cuentan con muy pocos recursos por estos trabajos tienen que utilizar los vehículos y los recursos de las empresas para poder ir a territorio porque es costoso ir a territorio no es tan fácil entonces no se tiene el personal es complicado entonces tratar inclusive inclusive colocando una política pública es complicado llevarla a cabo por las complicidades que tiene el territorio entonces son aspectos complejos que hay que seguir trabajando y seguir digamos que en estos espacios seguir aprovechando estos espacios para diorablar sobre esos temas que son importantes creo que el hecho de que estén los beneficios permite que haya falta o sea haya desinformación si yo acá en una comunidad acuerdo por megavatio y en este acuerdo por generador de pronto el líder de esto no entiende no tiene claridad de cuál es la diferencia que este está negociando por megavatio pero él no entiende la diferencia entonces eso va a generar desinformación no es lo mismo tener un ordenador de 4, 5 o 4, 5 megavatios que aprender uno de 6 o de 5 hay una diferencia pero de pronto para el que está en el territorio él no ve la diferencia entonces estos aspectos realmente tienen que tener una mediación y que cuente con los recursos yo creo que la transición viene con unos recursos y esos recursos deben ser bien canalizados para que sea eficiente el proceso de lo contrario ocurre lo que ahora mismo está ocurriendo que en algunas partes hay injusticias y en otras partes pues están muy muy ajustadas a las necesidades de territorio gracias José y tú tocas el siguiente tema que era algo que mencionaban también Gismar y Reinaldo en su presentación que era el fortalecimiento institucional hablaban de diferentes roles hablaban de cómo el sector público tenía mucha debilidad en el territorio entonces el sector privado llegaba casi como a reemplazar algunas de las necesidades que debería ser reemplazado o proveedicto por el Estado pero llega la empresa un poco a sustituir ese rol y comienzan a aparecer los actores en el proceso de consulta los asesores comienzan a aparecer entonces esa dualidad entre la autoridad ancestral la autoridad tradicional quien representa realmente el territorio y Ana tú que vienes de de estos procesos particularmente estás en la zona de influencia del proyecto Winpeche que hemos visto las dificultades que ha tenido sé si pudieras contarnos un poquito cómo fue el proceso de la distribución de beneficios ahí en esa área nos contaba José que tiende a variar entre proyectos también se generan algunos bloqueos por eso porque no cumplen pero no sé si pudieras contarnos un poquito de tu experiencia y de tu comunidad en ese proceso bien y es de mencionar por experiencia propia la presencia de la empresa en el Green Power desde 2017 se inicia pues con una compensación por comunidades indiferentemente si tenga dos o tres aeroneladores comenzando fue como 50 millones de pesos y ahí las autoridades y las comunidades pues para ello era muy poquito porque para para nosotros los guayú más la madre tierra es nuestra madre y nosotros decidimos que caramba pero si ustedes van a colocar algo algo que que no es de la naturaleza que no le pertenece a la madre tierra y ustedes le van a hacer unas perforaciones a nuestra madre tierra como es que se la vamos a dejar así y ahí en ese plan pues llevaron a que eso llegó a 97 500 por comunidades indiferentemente las cantidades de aeroneladores que pudieran tener ahora la diferencia entre la línea de transmisión que es otro hablaron de 500 millones de pesos un solo pago desde el momento y el comienzo del proyecto nada más un solo pago hasta que termine el proyecto ahora con los aerogeneradores es anuales los 97 500 y todavía 97 500 para hacer un proyecto social en las comunidades tampoco no abastece hay muchas necesidades digamos que como pueblo guayú si podemos sustentarnos como siempre desde que es génesis es génesis nosotros hemos existido y seguimos existiendo de la manera como manejamos nuestro sistema de economía de hecho hasta este momento estamos allá sin la empresa y seguimos pues viviendo de la misma manera que nosotros venimos viviendo como pueblo como guayú y tenemos una autonomía tenemos un gobierno propio lo que es que nosotros tenemos que gestionar nosotros mismos nuestro proyecto en las comunidades entonces es preocupante que las empresas tengan esa óptica hacia lo que es la distribución de beneficio a las comunidades porque realmente no no es así primero que nada como le había dicho y le vuelvo y le reitero y a todos los que están presentes nuestra madre tierra tiene un valor altísimo y es de sentimiento es de espiritualidad y es la que nos da todo la comida la vivienda todo los animales y si vamos a hablar de aire generadores quien va a estar allí el viento eso es nuestro hermano como es que por nuestro hermano nos van a dar tan poquito y que tampoco lo estamos vendiendo sino que simplemente fue un reto porque nosotros no conocíamos pues lo que es un aerogenerador es un reto porque tampoco conocíamos digamos el idioma de los arijonas es un reto para nosotros entendernos aún aún la empresa digamos que no facilitaba la información como debe ser a través de los idiomas porque realmente ellos hablan el español y nosotros el guayunay allí también eso fue un reto muy grande y y entendemos que también es un desarrollo del país como también pueden entender también que nosotros nuestra madre tierra y nuestro hermano octay y nuestro hermano que es el sol están allí han estado con nosotros desde que es génesis ni un gobierno en ningún proyecto privado o de la empresa privada en ningún momento se asomaron donde estaban entonces ahora de 2017 para acá muchas interrogantes entre nosotros los de las comunidades qué es esto y muchas interrogantes y muchas dudas aún quedaron después de la retirada de la empresa en el crempo muchas dudas e interrogantes vuelvo y las repito porque no se dieron las cosas como se tenía que dar y quedamos analizando la retirada de la empresa y nos preguntamos será que nuestros ancestros no querían que la empresa estuviera será que nuestro hermano sol nuestro hermano viento nuestra madre tierra intervino porque eso es lo que somos la naturaleza si Dios lo puso así la naturaleza por algo será no podemos ir en contra de la naturaleza y de lo que Dios ha puesto entonces debo esta reflexión a la empresa o al gobierno cualquier proyecto que puedan hacer en nuestro territorio tiene que ser desde luego ayuda tiene que tener muy presente quién es Onoshi y Kehatonkawa porque creo en este momento es las vías que podemos utilizar para entendernos llegar a un diálogo y aceptarnos que somos diferentes que hablamos diferentes idiomas de esa forma es que algún proyecto pueda tener algo positivo en el territorio es simplemente entendernos es simplemente no estudiarnos porque creo que ya nosotros como pueblo huayú no nos han estudiado muchísimo saben quiénes somos pero lo que no saben es llegar al territorio a la tonkawa desde el huayú de la onoshi y a yana maja esas son son palabras profundas y son muy digamos algo muy positivo que nosotros diario a diario en nuestro territorio lo hacemos y nos resulta porque no nos ha resultado en cuanto a lo que hay conflicto por la compensación en las comunidades por lo mismo si si hay conflictos de hecho hasta interclaridad hay conflictos por las compensaciones porque porque no se está manejando la información como debe ser porque las empresas van directamente a una sola persona que es la autoridad tradicional la autoridad tradicional toma las decisiones entre ellos la empresa actualidad tradicional pero existe otra figura que la autoridad ancestral que es la persona encargada velar de velar por todo lo que hay dentro del territorio desde el Eiruku entonces nuestro sistema de gobierno es muy diferente es muy diferente al gobierno nacional en nuestro entorno existe la familia y es algo que es muy importante ver y tomar en cuenta porque si queremos un proyecto que se ve como debe ser empezar desde la autoridad ancestral porque porque es la persona que conoce todo el territorio y conocen esa persona a su alrededor quien es porque si a ver vamos la autoridad tradicional puede ocupar un joven de 22 años 23 años quien es la autoridad ancestral es un señor ya de edad que ha pasado por muchas experiencias y hasta arreglar problemas entre claniles entonces hay las diferencias que tenemos que tomar en cuenta y esto como les digo es un reto todo es un reto desde nuestro idioma y desde entender y de sentarnos que en otras partes otros grupos originarios como nosotros no se sentarían en hablar pero nosotros hacemos eso ese reto de atender las personas y entender como lo hemos venido haciendo gracias y si hay el tema de esa dualidad de liderazgo no tradicional ancestral le añade esa otra capa de complejidad al proceso y para entender de pronto algunos que se preguntan bueno quiénes son estas autoridades cómo funciona esto pues en el pueblo guayú a diferencia de otros pueblos y ya no me me corriges pues no hay una única voz no hay una única autoridad como en otros pueblos que hay un cacique o hay una única voz que representa como todo el sentir del pueblo no en el pueblo guayú hay diferentes autoridades en este caso ancestrales que pueden ser cuántas autoridades ancestrales como cuatrocientas tantas o no en la actualidad ancestral verdad es por el roco por ejemplo yo soy usa yo tengo mi tío que usa y un tío materno a su alrededor están los sobrinos y sobrinas y cualquier eventualidad que sucede en la comunidad es notificada por él o simplemente si los sobrinos o las sobrinas tienen ciertos indiferencias con otras personas llegan a él como vamos a hacer vamos a resolver es siempre resolver buscar pacíficamente la solución de cada problema que pueda suscitar en el territorio por eso yo decía que la persona indicada para eso es la la autoridad ancestral porque es la persona muy conocida en esa comunidad como persona idónea que ocupa ese lugar como tío materno como autoridad ancestral de modo que por ejemplo tenemos aquí acá nuestro amigo enrique joven que es de que en su territorio ancestral muy rucu o brillo igual allá tengo allá al nieto el profesor roger palmar es ipuana y tiene un ancestral que es ipuana entonces la autoridad ancestral es por rucu no sabemos qué cantidades hay pero sí sabemos que es por rucu y por otro lado la autoridad tradicional aunque esas son miles y como tú decías tienden a ser personas jóvenes tienen un rol como administrativo de intermediación un poco con el estado que muchas veces no es la persona que representa como el interés de la comunidad quiero aclarar esto en algunas partes de las comunidades hay presencia de la autoridad ancestral como autoridad tradicional a su vez como en otras partes es solamente la autoridad ancestral que ocupa la parte administrativa que los beneficios que que es del gobierno como por ejemplo el resguardo solamente eso lo administra ahora con la presencia de las empresas en el territorio pues es la persona que la empresa busca inmediato porque con esa persona es la que se va a entender hasta el final entonces hay choque de entendimiento allí la autoridad ancestral pregunta y mi presencia que yo soy el que arreglo todo lo que sucede en las comunidades como es que yo no estoy tomado en cuenta y tomo en cuenta un joven como autoridad tradicional entonces hay el choque de entendimiento allí entonces diría yo que los proyectos primero que nada tienen que tomarse en cuenta la autoridad ancestral y como también la autoridad tradicional porque ya es parte del gobierno prácticamente la autoridad tradicional ya es parte del gobierno porque dentro de la estructura del gobierno está en la autoridad tradicional es ajeno a nuestro sistema político como pueblo guayo y que como tal el diálogo sería con las dos personas las dos personas porque si no después entonces genera diferencia conflicto en las comunidades viene los bloqueos viene el cierre de camino y es así que muchas veces sucede en el territorio y no avanzan los proyectos gracias vamos a tener un espacio en un ratico de preguntas entonces si tienen alguna pregunta para nuestros panelistas vayan pensándolo y vamos a escoger algunas dos o tres preguntas para ellos jose volvemos a ti teníamos olvidado un ratico pero jose tú hablabas de fortalecimiento institucional fortalecer quién fortalecer cómo qué instituciones tú crees que hombre necesitamos que tengan una presencia más fuerte en el territorio aquí hay varias Corpo Guajira ANLA Ministerio que por ahí tenemos representantes Ministerio del Interior pero cómo ves tú ese panorama institucional dónde crees tú que hace falta apostarle al fortalecimiento bueno yo creo que y con el perdón de los de los líderes que están aquí Guayú yo creo que falta más organización interna algunos me han dicho una vez este no pero si nosotros estamos organizados y ahí voy a darle una una claridad es que creo que faltan más recursos para que ellos se organizan internamente las dificultades que ha habido actualmente es porque el el mismo la misma comunidad a veces no cuenta con los recursos para transitar todo este tipo de actividades que se vienen tiene una multinacional con una gran cantidad de recursos y ellos no tienen recursos para internamente organizarse y decidir oye vamos a prepararnos para este evento vamos a prepararnos para esta reunión no a veces no cuenta con los recursos entonces lo que se debe gestionar básicamente es la organización interna la 1953 ampliamente conocida estipula esa posibilidad de que los resguardos y comunidades indígenas se organicen pero tiene tantos vacíos la 1953 que es casi imposible o si no dígame que resguardo está tramitando su propio recurso el sistema genera de participación cuántos cuántos resguardos están tramitando su propio recurso señor Enrique cuántos resguardos cree usted que se tratan miren y ese es el primer sistema organizativo es el primer gobierno si entonces y yo miro yo estudié la 1953 que encuentro es imposible para un resguardo hacer eso porque requiere una planilla de trabajadores una planta de trabajadores todo el año funcionando y qué resguardo va a someterse a pagar un contador o un administrador no tienen los recursos entonces yo creo que las comunidades se tienen que organizar para ellos prepararse más que externo ellos tienen que tener una y sobre todo poder tener la posibilidad de formarse para este tipo de negociaciones es que ha habido el gran problema es que ellos no entienden muy bien cómo es el paso este de la transición energética y si realmente a algunos líderes le ha dado muy duro el tema de la transición por aspectos técnicos entonces yo creo que en el tema netamente de transición energética yo creo que el primer punto a trabajar y la organización que debe fortalecerse es la comunidad de Guayú las organizaciones internas asociaciones sí tienen pero yo creo que requieren más recursos para ellos poder internamente estructurarse bien y tener una infraestructura una logística para soportar lo que son estos trámites de consulta previa gracias José sería interesante que nos pusieras en contexto de la 1953 ¿en qué consiste? de pronto algunos estudiantes se lo pueden estar preguntando ¿en qué consiste la 1953? bueno la 1953 nace en la idea de darle autonomía a los territorios que ellos tengan su propio gobierno que tengan el control de su destino o sea que ellos puedan manejar sus planes de desarrollo entonces esa ley que en esencia es puro papel perdónenme la expresión se convierte en un papel solamente porque es difícil volver realidad eso que está ahí en esa en ese en ese documento en esa ley y esencialmente lo que hace la 1953 es la posibilidad de que ellos manejen sus propios recursos en esencia final termina siendo eso que ellos puedan manejar sus propios recursos porque el gobierno nacional por ser ellos un gobierno como cualquier gobierno alcaldía gobernación el gobierno nacional debe girar unos recursos y elegir unos recursos pero ¿qué pasa? que la ley contempla cómo es el trámite de esos recursos pero vamos a la realidad de que para que el gobierno le gire un recurso directamente a un resguardo ellos tienen que tener una logística y una parte administrativa que posibilite recibir esos recursos y que se le haga control y vigilancia por parte de los organismos del estado pero las comunidades no cuentan a veces no tienen ni siquiera una oficina en un resguardo a veces no tienen ni una oficina acondicionada para sus propios trámites internos y cómo van a responderle en un trámite entonces ¿qué pasa? el recurso pasa a las alcaldías ¿y las alcaldías qué hacen con ese recurso? pues ya ustedes entienden qué pasa con ese recurso entonces ¿qué está ocurriendo? que ahí llega que ahí viene la debilidad de los gobiernos de las comunidades indígenas ¿por qué? porque si ellos recibieran cabalmente ese recurso directamente su organización su recurso su infraestructura seguramente posibilitaría tener un mejor desempeño en estos procesos de transición energética yo creo que es urgente que se haga unas reformas que den posibilidad de que los resguardos puedan tener dentro de la coherencia de manejo de los recursos porque tiene que lógico tiene que haber transparencia de manejo de los recursos pero que ellos puedan hacer porque ellos realmente son los que conocen sus necesidades y dentro de su autonomía saben que pueden cómo pueden solucionar sus problemas quien vive el problema es quien puede solucionarlo pero la alcaldía te lo va a retrasar te lo va entonces y perdonen que hable así pero realmente es lo que está ocurriendo y uno tiene que en estos debates decir las cosas como en la realidad están ocurriendo entonces yo creo que por ahí viene el 1953 es darle autonomía a los territorios para que tengan su propio desarrollo y puedan manejar su propio recurso hay más o menos lo que perdón con la expresión de aquí de unos unos guayú que conocen muy bien ese tema y que seguramente ellos van a tener posibilidades de comentarlo gracias gracias José sí muy útil ponernos el contexto y yo creo que es bien interesante lo que mencionas de organización interna que se ha venido ya mencionando otras organizaciones también lo han señalado y esa organización interna también será importante para gestionar esto de comunidades energéticas que viene en el marco del programa de Petro y que nuestros colegas de Insuco lo van a discutir en el siguiente panel entonces bien bien interesante José gracias por esa reflexión y bueno yo quiero pues darles el espacio a algunas preguntas que puedan surgir si alguien tiene alguna pregunta levanta la mano y para nuestros panelistas y así proseguimos por ahí atrás te paso el micrófono muy buenos días yo soy Soraya de Castillo y vengo del programa de desarrollo y paz del Cesar y la Guajira muchísimas gracias por la información siento que es muy importante entender mucho más esos detalles y las dinámicas en todos estos procesos tan complejos tengo una pregunta para la señora Ana cuando ya se surte todo el proceso de consulta cuando se llega digamos a un buen acuerdo ¿cómo se consideran cuando llegan ya los recursos a la comunidad ¿cómo se distribuyen estos beneficios y cómo se consideran las necesidades intereses de las mujeres de los niños y las niñas? entonces es más sobre la distribución de los beneficios ya al interior de la comunidad buenos días en las consultas previas conjuntamente se hace un acuerdo las comunidades y es un acuerdo en cuanto a educación salud vivienda y fortalecimiento cultural ahora bien las comunidades al ser notificado respecto a la distribución de la compensación se reúnen y tocan el tema más importante o le dan prioridad a lo que realmente necesiten las comunidades por decir un ejemplo si en en X comunidad llegan a un acuerdo bueno si este año vamos por lo de la escuela mejorarla o simplemente vamos a fortalecer la cultura y de esa forma es que distribuye los recursos que dan las empresas no bueno ah gracias y respecto a eso a esas líneas de inversión social que se plantean para las comunidades como le hacen seguimiento interno para verificar que se está haciendo como se esperaba en un principio bien si vamos a la realidad muchas organizaciones y asociaciones al enterarse de que hay una empresa privada y con un proyecto macro siempre se ofrece a las comunidades para para trabajar el recurso conjuntamente con las comunidades pero muchas veces esas asociaciones esas organizaciones no llevan nada bueno a mejorar en la parte social en las comunidades entonces allí digo que falta más presencia de las entidades del gobierno sobre todo la interventoría porque muchas veces en las comunidades no se dan los recursos como debería ser y como en otras veces si será porque porque existe eso de que que las fundaciones las asociaciones le digo nuevamente tratan de de obtener el recurso por medio de ello y después entregar a la comunidad en efectivo y ahí surge los conflictos ahí surge el atraso de la parte social en las comunidades y esto es preocupante y siempre yo soy de la que pregunto de cada rato por donde está la interventuría aquí porque no viene porque no ve porque si por ejemplo la empresa está dando recursos para las comunidades pero no se está viendo nada que mejora entonces es muy importante tu pregunta hace falta la interventuría o sea más que todo la presencia del gobierno en esa parte buenos días muchísimas gracias por estas intervenciones tan valiosas tengo una pregunta hemos hablado de todos esos retos que se construyen alrededor de todos esos proyectos me gustaría saber de esa participación o esas experiencias que ustedes han tenido cuáles han sido unas muy buenas prácticas donde se haya permitido que esa información no se distorsione donde se haya permitido también tratar con equidad con justicia esos pueblos para que las empresas para que sea un ejemplo para las empresas y poder replicar esas buenas prácticas más allá de esos retos que hoy nos quedaron muy claros muchísimas gracias quisiera también escuchar esas buenas experiencias o esas prácticas excepcionales que pudiéramos replicar y pudiéramos tomar algunas empresas que queremos entender pues donde estamos bien hay un ejercicio en nuestro territorio es que nosotros ocupamos de la manera más directa con con las autoridades ancestrales teníamos un ejercicio en nuestro territorio es hacer un plano que los mismos que los mismos que los mismos que los mismos los pobladores que sean ellos quien diga este es mi territorio si la empresa está interesada en proyectar pues que se siente con ellos y decir que ellos mismos digan de dónde a dónde es su territorio eso es una cartografía social para que no suceda más adelante lo que es la fracción del territorio porque el ministerio de interior y justicia nos acusa de que el pueblo guayú al ver la empresa o al ver este un beneficio y ya se fraccionan y ahora tiene un territorio nuevo no pero quien conoce el territorio en sí es la autoridad ancestral y tiene que diseñar la cartografía social y a través de eso es que se beneficia a todo lo de la cartografía porque una experiencia que nosotros tuvimos en el territorio sobre todo en mi comunidad Carinchón y ha sido como que la polémica de la empresa Carinchón tiene su certificado como una comunidad y Cañaveral no tiene certificado pero entonces la empresa dice ustedes tienen que ahora fraccionar tienen que darle 50 a Cañaveral y 50 para ustedes entonces allí faltó lo que es la comunicación a la autoridad ancestral y también la cartografía porque uno de las falencias también es que a veces la empresa porque sí a veces tiene razón de que por ejemplo quieren cuidar lo suyo se llevan unos sociales de aquí de la ciudad y obviamente conocen su cultura hablan su idioma pero hay otra realidad en el territorio entonces yo lo que quería era sugerir a la vez es que las empresas pues si quieren proyectar el territorio pues tiene que contratar una persona que sea de allá ¿por qué? porque son conocidos y conocen sus territorios conocen sus comunidades conocen su gente porque tenemos mucha experiencia de trabajo en la parte social por eso lo estoy diciendo por experiencia propia y de esa forma muchas gracias ¿Algo? Bueno por ahí he tenido la oportunidad de visitar territorio donde EPM ha trabajado tuve esa experiencia y tuve muy buena información me decían hombre esta gente nos ha apoyado mucho en el tema de agua ha estado pendiente a las necesidades de la comunidad y logró crear un vínculo en esa comunidad en particular no sé la demás porque solamente hablo de ese caso y ellos no querían que EPM se fuera lo que les quiero decir es que sí se pueden hacer las cosas bien EPM parece que tiene clara en lo que vi en algunas comunidades ese tema porque empezó a trabajar de lleno con las autoridades tradicionales y con las autoridades ancestrales y se metió muy de lleno con la comunidad a conocerlo yo creo que hizo un buen trabajo e hicieron posible llevarle soluciones a las comunidades en cuanto a necesidades básicas y creo que desde ese punto de partida hizo y tiene seguramente una metodología que en algunos sectores ha funcionado sé que en algunos otros no tanto pero es que es complejo cada territorio tiene sus dificultades y yo creo que EPM creo que es el punto de referencia si queremos saber a alguien que tiene mucha experiencia y mucho conocimiento sobre las comunidades creo ahora mismo porque cada tiempo tiene sus particularidades eso no eso de beneficiarios creo que no va a funcionar no va a funcionar porque ya las comunidades el presidente les ha dicho otra cosa el presidente ha dicho comunidades empodérense sean socias de los proyectos y creo que una empresa que no llegue con la idea de hacer socia a las comunidades va a tener muchos tropiezos y muchas dificultades ¿por qué? porque del mismo gobierno el gobierno dice hombre comunidades empodérense de los proyectos que están ahí sean parte de esos proyectos y yo también lo veo como lógico si tú tienes un proyecto a tu lado que tú lo sientes que es tuyo y que tú eres parte de ese emprendimiento o desarrollo pues lógico tú lo vas a cuidar y no vas a permitir que vas a ser parte de eso y tú no quieres que se acabe y seguramente le vas a viabilidad pero en la medida en que se han beneficiado porque eso se está se ha estado circulando la idea de que puedan ser parte del negocio está circulando y yo creo que en esa misma medida las empresas tienen que entender que si esas comunidades no son beneficiarias perdón si no son socias realmente el tránsito va a tener dificultades hasta ahí bueno dos preguntas yo quisiera saber yo quisiera saber cuál es la empresa que hoy nos está convocando tenemos que ir o sea tenemos que empezar a conocer quiénes son o cuáles son los integrantes de esta explotación para empezar a conocernos cuáles son las intenciones de esta empresa de dónde viene qué propone cuáles son sus políticas de de socialización de ese de ese proyecto porque aquí estamos acostumbrados de que se está hablando de consulta previa y aquí nunca se ha hecho ninguna consulta previa con la comunidad aquí han venido nunca han dicho quiénes son qué traen nunca han dicho las afectaciones que va a tener el territorio en base en base a eso es que se miden los beneficios por el grado de afectación entonces siempre viene aquí nunca nunca han dicho la verdad eso es primero que todo por ejemplo quiero tocar una una parte que puede ser no interesante ahora pero que después va a ser muy interesante nunca han dicho cómo van a retirar el aceite hidráulico que va que usan estos aerogeneradores que a más altura necesitan más aceite hidráulico cómo van a hacer para mitigar ese efecto si en tierra o en mar hacen el mejor daño quiero una respuesta clara sencilla eso es todo bueno aquí para aclarar sobre esto porque es muy válida yo tengo el gusto de conocer al señor enrique es una persona que tiene muchos años de recorrido en territorio y sobre todo es un líder que le duele mucho sus comunidades yo he estado en varios escenarios con él hemos compartido mucho estos temas y comprendo sus inquietudes pero vamos a unas respuestas puntuales esta reunión de hoy la organiza el CEI el Instituto de Ambiente de Estocolmo con la Universidad de La Guajira porque estamos precisamente en esa idea de poder dar información y contribuir a que la información transite en la opinión pública que todos seamos conocedores de lo que está ocurriendo en el territorio en cuanto a transición energética yo creo que el CEI está haciendo un esfuerzo de una manera muy objetiva y muy neutral en esto el CEI ha venido trabajando con nosotros con la universidad y ha mostrado su empeño en que la información llegue a las comunidades inclusive yo soy testigo del esfuerzo que ha hecho José con su equipo de trabajo por llegar a territorio y entrevistar directamente a la gente y que le cuente a la gente qué es lo que ocurre entonces eso es lo que estamos haciendo las empresas yo creo que hay unas preguntas en qué va a hacer las empresas seguramente eso hace parte de los estudios ambientales que deben surtir dentro de sus procesos de trámite de los proyectos de las empresas y creo que lo más idóneo es que de pronto alguna empresa o si hay alguien aquí que pueda dar respuesta a eso porque bueno nosotros somos académicos José es un investigador pero lo que hacemos aquí es precisamente abrir esos espacios esos espacios de debate de conocernos y de poder contribuir en lo que nuestro conocimiento llega pero creo que es la posibilidad también de que los que están presentes y los que están viendo esto puedan entender que hay muchas inquietudes como esa que plantea el señor Enrique y como otras que de pronto no llegaron pero hay que ir trabajando en este tipo de eventos y este tipo de reuniones hasta ahí José si no eso es eso es señor Enrique es un esfuerzo de parte del instituto de la universidad por hacer llegar un poco las investigaciones que hemos hecho sobre la pregunta específica del impacto de los aerogeneradores dependerá del modelo del aerogenerador dependerá de varias cosas técnicas que en este momento yo no sería quien pudiera responder a cabalidad la pregunta pero si en los estudios de impacto ambiental de las empresas debe quedar muy claro y hace parte del reto del acceso a información que mencionábamos en el desarrollo y en la estructura del proyecto valdría la pena que conjuntamente sacaran una un libro una cosa de esa en que en las cuales se indique cada uno de los pasos que van a seguir porque de todas formas es algo complejo no es nada sencillo valdría la pena que a través de la universidad se sacara un documento que le sirva a la comunidad para saber qué es lo que está haciendo y qué y qué espera de cada una de las de las de las entidades o de los de las empresas que vienen a establecerse ese es una pequeña una pequeña un pequeño consejo a ver si la universidad conjuntamente con el CEI saque un libro que diga cada una de las cosas cuáles son las afectaciones tanto tanto en tierra como offshore valdría la pena eso para que la comunidad se entere de qué está pasando en su territorio porque sucede que nosotros tenemos una experiencia en Taroa allá se hizo allá se instalaron torres de prueba sin consultar con la comunidad y así sin consultar con la comunidad están haciendo una cosa absurda y la comunidad son los primeros en saber qué les viene cuál es el qué qué esperan de cada una de las empresas y fue así como pudimos corretear a la empresa pública de Medellín de Taroa hace más de 10 años y espero que no se aparezcan por allá gracias gracias enrique y jose tenemos tarea con el libro que nos está proponiendo el señor enrique muchas gracias y bueno estamos corriendo con el tiempo pero tenemos una en eso están José tengo entendido pues sí sí claro ya desde el grupo de investigación desde el grupo de investigación destacar hemos impulsado líneas de fortalecimiento o sea de posgrado en temas de energía renovable que antes no estaban oficializadas ya la universidad comenzó con esos trámites y estamos en ese camino y la universidad desde la parte de dirigencia ha entendido el gran reto que tiene como institución la única institución universitaria pública del departamento que tiene una responsabilidad claro y creo que ya somos conscientes de eso y precisamente estos eventos hacen parte de ese esfuerzo que buscamos gente como la del instituto que tienen en la misma línea para poder llevar esa información veraz oportuna objetiva y desde el punto de vista científico académico yo creo que ahí podemos empezar a dar respuesta a lo que el señor enrique está planteando gracias José sí una última pregunta Simón adelante bueno muchas gracias por el espacio yo les quería hacer una pregunta y parte de lo que mencionó José anteriormente que ha estado presente en algunas declaraciones del presidente y es hacer a las comunidades socia de estos proyectos otra estrategia que algunas veces se ha planteado es que por lo menos alguna empresa del estado o alguna empresa pública sea copetrol sea socia de los proyectos en aras de garantizar o tener de alguna manera cierto control sobre estos proyectos de cara a la responsabilidad que hay con las comunidades en esas dos figuras queda que la comunidad sea socia o sea que el estado sea socio de los proyectos ¿cómo ven ustedes eso? porque eso igual trae una responsabilidad si la comunidad es socia o sea si el proyecto es rentable pues súper bien y van a repartir beneficios pero si el proyecto no es rentable también acarreará unas responsabilidades y unas obligaciones como socio que pueden atentar en contra del beneficio de las mismas comunidades ustedes se han preguntado eso ¿qué posición tienen con respecto a ser socios del proyecto o que el estado sea socio de los proyectos y si verdaderamente ven eso como una oportunidad y como un camino viable? Realmente a tu pregunta ser socio de de un proyecto macro en este momento le digo la verdad en este momento necesitamos dialogar y sentar y discutir y analizar cuáles nos beneficia y cuáles nos y cuál es la desventaja para nosotros y cuál es la ventaja para la empresa en este momento ni el gobierno ni la empresa privada pues no nos han informado absolutamente nada se habla muy bonito del 50-50% o o se habla parte del del proyecto pero realmente el pueblo guayú como tal no está preparado en este momento como le digo necesitamos dialogar necesitamos analizar y en qué nos puede beneficiar y en qué no y si realmente eso va a resultar o no cuál va a ser su impacto en nuestro ambiente si realmente eso sirve o no en este momento realmente no hay no hay información en el territorio acerca de esto si se habló se dijo como tres cuatro palabras y por ahí la gente emocionada vamos a tener empresas pero oye empresas pero cómo a dónde por qué la pregunta bueno entonces yo quisiera complementar lo que dice la princesa Ana en el sentido de que la subasta pública internacional que adjudicó todos esos contratos de explotación y construcción de aerogeneradores ellos no tienen previsto buscar socios en ninguna parte así es que bájense de esa nube ahí la subasta pública es un contrato y los contratos tienen que cumplirse al pie de la letra entonces yo agradecería mucho el mismo gobierno si es que ahora puede modificar en parte a esa subasta pública internacional que se hizo sin cubrir los protocolos autonómicos con el pueblo guayú lo primero que debía hacer el señor duque era consultarnos a nosotros si estábamos interesados en que se hiciera esa explotación sin el consentimiento nuestro igual pasó con el gobierno que autorizó a Cerrejón explotar la despensa agrícola más grande que tenía el departamento de la guajira lo hicieron espaldas del pueblo guayú entonces agradecería mucho a quien tenga que ver cuál es la verdadera intención de la subasta pública eso es todo muchas gracias señor enrique y bueno con esto vamos cerrando nuestro panel aplauso por favor para nuestros panelistas entonces con el segundo panel denominado porque hablamos de comunidades energéticas en la guajira el 4% de la población en colombia no tiene conexión eléctrica y el 53% del territorio nacional no está conectado a la red eléctrica central mientras tanto la guajira tiene una cobertura eléctrica global a nivel del departamento de 60% con algunas zonas por debajo del 20% el gobierno nacional priorizó dos comunidades energéticas una de ellas en la guajira la comunidad de media luna en el cabo de la vela la guajira nos acompaña de manera virtual la doctora ana maría ramírez con su disertación las comunidades energéticas ella es líder de comunidades energéticas de la anh y el ministerio de minas y energías tiene experiencia en el ámbito del desarrollo de proyectos vinculados a la sustentabilidad la transición energética y las energías renovables su labor investigativa a nivel doctoral estuvo enfocada en la generación de recursos para promover la sostenibilidad a través de la planificación energética abordando de manera detallada los riesgos e incertidumbres asociados a la producción de energía eléctrica y su interacción con el entorno territorial esto va a ser un panel del cual voy a estar llamando a todos los participantes y obviamente al moderador quiero saludar también y lo invito al frente al señor Guillén Calvo quien presentará sobre el trabajo en el mismo panel de Insuco en torno a la estrategia de acompañamiento a comunidades energéticas él es director general de américa latina y del caribe de Insuco consultora global y centro de pensamiento especializado en temas de sostenibilidad e innovación social presidente de la fundación diversidad y desarrollo y copresidente del foro origen diversidad y territorios además es agroeconomista y geógrafo en la universidad de sorbona en parís ha trabajado en los últimos 15 años en américa latina y áfrica en la definición de modelos innovadores de gobernanza y acción colectiva entre empresas privadas y comunidad y obviamente el estado bienvenido él va a ser la persona que estará moderando este panel de igual manera invito al frente a jasmine romero de piayú es activista feminista y conservacionista guayú investigadora traductora e intérprete de la lengua indígena guayú además es presidente de la organización movimiento feminista niñas y mujeres guayú y fue miembro de la organización fuerza de mujeres guayú a lo largo de su trayectoria ha desarrollado distintas investigaciones desde la narrativa propia de los guayú en temas de soberanía alimentaria conceptos de desarrollo propio análisis y contexto de consultas previa y consentimiento libre previo e informativo de igual manera invito a joana bardell es psicóloga y magíster en paz y resolución de conflictos en la pontificia universidad javeriana de bogotá co-directora de indepaz y directora en el área de energía ambiente y comunidades autora de varias publicaciones sobre recuperación de la memoria histórica en comunidades étnicas y sobre conflictos en la guajira colombiana con empresas promotoras de parques eólicos también bueno tanto en tierra como en el mar entre sus publicaciones más destacadas se encuentra el viento del este llega con revoluciones 2019 2019 y por el mar y la tierra guajiros vuela el viento guayú 2023 en el cual se analizan los conflictos étnicos con las multinacionales eólicas de igual manera nos acompaña el señor simón garcía orrego es ingeniero civil magíster en medio ambiente y desarrollo actualmente es asesor de la anh para la hoja de ruta de la transición energética justa del ministerio de minas y energía asimismo es docente de la universidad ella del curso energía y desarrollo fue director técnico y comercial en el sector de la generación distribuida en colombia su énfasis de investigación ha estado orientado al análisis espacial multicriterio de proyectos eólicos y solares de gran escala en colombia bienvenidos todos a la universidad de la guajira y le cedo el micrófono a nuestro moderador muchas gracias gracias a aquí los auspiciadores de este evento en particular a la universidad de la guajira gracias a la universidad de la guajira al instituto del ambiente de estocolmo a los jose por estar acá en la lucha de manera tan constructiva yo creo que este diálogo de saber es que se está generando desde acá es súper útil y súper potente ¿no? desde insuco pues llevamos unos años trabajando en esta temática y pues me agrada mucho tener y compartir este espacio con los panelistas la trayectoria que sé de ustedes sé que vamos a tener un bien interesante bien antes vamos a tener como dos momentos yo creo que sí mejor gracias vamos a vamos a tener dos momentos un momento donde pudieron que pudiera compartir un poco no necesariamente que es un poco lo puedo contar pero presentarles un poco un ejemplo que venimos desarrollando desde hace poco en su cox el ICSI es nuestro movimiento a nivel global y porque nos parece relevante el ICSI en este contexto las organizaciones que hemos tenido porque bueno si la organización global ha trabajado en uno en el en el mundo siempre promoviendo temas de y de repensar relacionamiento con los territorios llevamos unos 10 años que estamos trabajando en Colombia y pues al final este pensamiento como y creo que desde también somos de los que dejan que los sueños se puedan interpretar y nos parece importante perspectivas primero entender que como una organización defiende los temas de social y los temas de desarrollo necesitamos reinventarnos necesitamos oportunidades para volver a reaprender las cuestas que nos habían enseñado ciertos paradigmas en los cuales veníamos necesitamos desconstruir y eso va desde temas de temas de género entendimiento que la crisis climática reorganiza todo nuestra forma de trabajar nuestra forma de entregar el territorio nuestra forma de relacionarnos pero que también los temas social si uno deja de pensarlos y empieza a sentirlos realmente pues entiende que necesitamos acercamientos decidimos entonces crear el ICSI es una organización sin ánimo pero con un ánimo de transformación muy clara transformación de lo que somos como insuco pero también transformación de lo que hacemos en los territorios y que es lo que hemos aprendido en este pequeño lapso de tiempo en Colombia y en otros países y es que cuando hablamos de de estos proyectos de en el sector de energía en el sector agroindustrial en el sector de minería al final uno puede entender esos proyectos desde la universidad de los proyectos y entender que no es lo mismo hablar de un proyecto de minería de carbón por ejemplo hablábamos aquí con Yasmin de eso ayer y de las luchas y que tanto la lucha o la defensa de los intereses de los territorios frente a una actividad de carbón tiene algunas similitudes con la lucha y la defensa de derechos en probable y creo que es muy interesante porque al final una posición casi que personal obviamente los impactos son muy diferentes pero hay un impacto que es muy real en todos los proyectos que hemos observado y es que la llegada de esos proyectos de manera casi que inevitable lo que genera es la estructura de la transacción territorio en muchos perdemos temas como la escritura hemos hablado al inicio de este panel perdemos la mirada de la perdemos la mirada de colaborativos todo eso por una mirada muy patriarcal de cómo funcionan las organizaciones entonces estos proyectos más allá de los beneficios que pueden generar quisiera que podamos abrir un poco esa conversación sobre qué lo que tenemos por beneficios uno de los beneficios de la inversión y que a mayor inversión se genera una cultura más transaccional de esos mismos liderazgos que están ganando de qué beneficios estamos no está puesta desde avanzar desde una transaccionalidad hacia una cultura de la transformación entendiendo que no puede haber transformación de las organizaciones de los individuos no puede haber transformación de la estructura y creo que eso es clave y por lo tanto bueno defendemos un poco ese trípico desde el ICSI de que no hay transformación sin nuevas formas de abordar el uso de la palabra retomar un uso de la palabra hablar de lo mismo entre los 2000 a veces nos pasa eso un uso de la palabra donde podemos dialogar con principios de equidad de inclusión de diversidad y que no solo sean palabras sean buenas intenciones sino realmente como creamos las condiciones para que esos diálogos puedan ser en territorio puedan acompañar procesos de acción colectiva que lo que hemos visto es en territorio y no hablo de los mecanismos tradicionales de diálogo y conflictos sino de los mecanismos de diálogo que se insertan para generar relacionamiento entre empresas estados comunidades esos diálogos están mediados de nuevo por la transacción están mediados por la necesidad de resolver un conflicto puntual están mediados por la oportunidad de que una empresa o no invierta en el territorio pero no están pensando poniendo el territorio al centro y tratando de lograr un visión común un lenguaje común entre estos factores frente a lo que debería ser el territorio porque si ya no es un tema de estructura sino que es un tema de estructura deberían ser permanentes en territorio y no se debería de diálogo únicamente acompañando los procesos de consulta previa o acompañando una gestión de conflictos si no nos deberíamos sentar de manera organizada con acceso a la información hemos hablado mucho de eso ahora y de qué información cómo manejamos temas complejos yo quisiera escucharles también sobre eso hemos hablado mucho casi que de niveles de conciencia de paradigmas diferentes entre la mirada empresarial a veces la ausencia del Estado y comunidades que también tienen liderazgo bien fragmentado en el territorio entonces cómo logramos generar un diálogo con confianza que no solo sea palabras de nuevo sino que llevar a una transformación entonces pensamos que no si no repensamos la forma en que dialogamos pensamos que no puede haber transformación sin una nueva mirada sobre los datos y la información cómo podemos plantear algo de información objetiva en esta conversación pero también cómo reconocemos la subjetividad de la información ¿sí? Defendemos el mundo de los datos somos convencidos de eso y de la necesidad de la figura de la información pero conectar con una escritoria de la territoria es riguros ¿no? como uno lo puede hacer con espíritu ¿sí? con cuidado y cómo podemos generar diálogos en esta información manejada por los diferentes eso es uno de nuestros temas que nos parecen importantes y finalmente pensamos que es muy difícil que logremos una transformación del territorio si no logramos una transformación de nuestros liderazgos y de nuevo es súper fácil decir ¿no? es muy complicado lograrlo por transformar los liderazgos también en muchos casos que las estructuras organizacionales tradicionales incluso naturales revisiten la forma de relacionarse con el liderazgo todavía hay un liderazgo femenino en esta si lo digo en general aquí tendremos potencias de su vida pero estamos dispuestos los hombres a dejar su liderazgo a dejar un poco de lado para que los líderes puedan florecer estamos dispuestos a ser más jóvenes libremente como nos hemos dicho por todos a iniciarlos en su liderazgo qué tan representativos son los liderazgos hoy en día en las conversaciones que existen entre empresas comunidades y Estado porque hay liderazgos marcados formales y yo cada vez que me acerco a estas dinámicas lo que siento es que la representatividad de esos liderazgos es un tema que debíamos poner en la mesa y peor cuando uno no está acá y se pone a hablar de liderazgos ¿no? qué legitimidad tengo una forma para hablar de todo eso hoy no sé estoy planteando aquí preguntas más que respuestas pero creo que es el ejercicio que queremos hacer desde el ICSI también potenciar nuestros liderazgos tenemos un tiempo sería interesante que harían la directora para que en Colombia nos puedan comentar de los temas que estamos promoviendo de liderazgos territoriales dinamización en territorio cómo formamos actores capaces de justamente acompañar procesos de diálogo efectos porque sí hay algo que debemos tener claro que hemos visto ahora y ahora después de escuchar a Ana María me gustaría abrir esa conversación lo que estamos viendo es y ahí te voy a robar una idea estábamos hablando ayer y me decía es que nuestra ramada está muy desbaratada y me hiciste pensar en esta frase porque yo creo que si nuestra ramada colectiva no solo la del pueblo sino nuestra ramada colectiva está muy desbaratada y para eso vamos a encontrar nuevas formas de conversar nuevas formas de hacer la palabra pero desde un contexto y se ve marcado no solo por la política pública sino también por la agenda global y es que vamos hacia un camino de mayor empoderamiento de las comunidades vamos hacia un camino de mayor transferencia de recursos y autonomía real de las comunidades y eso de nuevo es tan fácil como lo estoy diciendo no cuesta nada hacerlo en la práctica va a ser muy complejo porque si nuestra manera de acercarnos al territorio muchas veces es de lo transaccional lo que vamos a seguir generando es una transacción si nuestra necesidad es desconstruir o acompañar la desconstrucción de estos liderazgos para potenciar algunos nuevos a lo mejor empoderamiento en territorio lo que va a hacer es generar mayor empoderamiento de liderazgos actuales y no va a dejar la voz a los liderazgos que deberían estar floreciendo entonces de todo eso vamos a hablar desde una mirada de lo que entendemos por comunidades energéticas y cuando desde nuestro centro de pensamiento nos acercamos a este tema de comunidades energéticas lo queremos hacer acá sin tener como la respuesta y la hoja de ruta de cómo esto debería funcionar pero con claridad de que esto tiene que funcionar con equidad con humildad con tiempo que a veces no son los tiempos de los proyectos el uso de la palabra nos tiene que hacer revisitar las formas en que dedicamos tiempo a eso desde una mirada de diversidad realmente y desde una mirada de superar intereses particulares para tener realmente una visión colectiva de lo que proyectamos en nuestros territorios hay una frase que nos gusta cuando hablamos del ICSI de nuestro centro de pensamiento es que queremos promover liderazgos que transforman y territorios que inspiran y hemos venido aquí a inspirarnos de lo que se está haciendo en la Guajira inspirarnos de vuestros liderazgos justamente para promover un acercamiento diferente a estos temas comunidades energéticas transición energética justa que al final puede que se queden solo en palabras si no somos capaces de generar una agenda desde lo territorial y para la gente en territorio sin una mirada complaciente con la diversidad de liderazgos sino desde una apuesta realmente transformadora donde aquí que seamos empresas comunidades estados el llamado es a desaprender a reaprender otras formas de comunicar y de aprender de nuevas formas de cooperar también habiendo dicho eso vamos a tener como una primera introducción al tema de comunidades energéticas no sé si Ana María me está escuchando pero nos parecía importante que como líder del tema de comunidades energéticas desde la NH y desde el Ministerio de Minas y Energía nos puedas compartir pues la visión del Ministerio pero también seguramente algunos de los retos que hemos estado mencionando esta mañana como los están viendo desde el Ministerio de la NH desde la política pública y aquí pensando en la complejidad de la adaptación de estos procesos en la Guajira Ana María a ver si te escuchamos porque si te estamos viendo Hola buenos días ¿me escuchan? Sí perfecto Listo Bueno pues primero quiero agradecerles por la invitación especialmente sé que virtualmente a veces es un poco disruptivo cuando los eventos son presenciales así que agradezco muchísimo que a pesar de que hoy no los puedo acompañar pues podamos tener este espacio especialmente le quiero a las gracias a Insuco a felicitarlos por la iniciativa de ICSI que definitivamente va a dar más impacto social también al CEI a Guillen a Ariana y a todo el equipo quiero empezar diciéndoles que comunidades energéticas es un concepto muy amplio en el mundo existen muchísimos modelos de comunidades energéticas pero todos tienen en común tres factores primero que hay una comunidad segundo que hay un factor energético no necesariamente eléctrico pero sí energético y el tercero que tenemos un modelo disruptivo de la administración de la energía tomando esto de referencia de las experiencias que hay en todo el mundo que tenemos en Alemania en Inglaterra en Dinamarca Corea Escocia en América Latina hay en Brasil en Chile en Guatemala en México entonces lo que queremos decirles es que hay muchísimos ejemplos de comunidades energéticas pero hay que hacer énfasis aquí en este pero como decía Guillen no es solamente traer e instalar que es lo que ya ha pasado en muchos escenarios con otro tipo de política pública y es principalmente uno de las de las grandes demandas que han habido en los territorios y es decir no pueden venir a implementar políticas sin conocer los territorios entonces comunidades energéticas ha sido una apuesta que aunque se ha desarrollado ampliamente en algunos países para Colombia es un reto diseñarla a las condiciones específicas de nuestro país a nuestra regulación y sobre todo a los esquemas de gobernanza que van a ser apropiados para nosotros para nosotros como país en nuestra cultura y demás entonces tomando esto como partida les quiero contar que para este gobierno las comunidades energéticas son una gran apuesta por democratizar el sistema energético lo que estamos buscando es poder ampliar el acceso como actores porque hemos tenido históricamente un rol pasivo en la Guajira especialmente lo hemos visto donde las comunidades simplemente o reciben el servicio o se ven afectadas por las consecuencias de la generación que incluso en muchas zonas no tenían acceso generaban la energía digamos que al lado de donde estaban asentados pero ellos no tenían acceso a esta energía esto nos ha dejado en un rol pasivo como usuarios y ahora las comunidades energéticas busca que pasemos de este rol pasivo a un rol activo que podamos ser parte efectiva de esta cadena en ese sentido lo hemos definido como formas de asociatividad entre usuarios y potenciales usuarios de servicios energéticos aquí hago énfasis en que son también los potenciales usuarios hay muchos como decían al principio un porcentaje de la población que no tiene acceso a la energía eléctrica o a otras formas de energía porque en la transición energética justa reconocemos que no todo se electrifica hay usos que no son electrificados que digamos que conversan con los modos de vida autónomos de las comunidades también hay que rescatarlos en esta apuesta de comunidades energéticas entonces nos centramos en usuarios y potenciales usuarios que son constituidos por personas naturales y jurídicas esto que nos quiere decir que todos podemos participar en los esquemas no hay que ser una empresa de servicios públicos como tradicionalmente ha sido y que sabemos ha generado grandes barreras respecto a la capacidad de una comunidad de volverse una empresa de servicios públicos y poder administrar esos activos es una gran barrera que lo va a dificultar entonces nosotros en esta apuesta buscamos que tengamos una figura sustituta y parte de la cooperación entre sí a través de acuerdos de voluntades para la generación la comercialización y el uso eficiente de la energía entonces estamos diciendo que en este marco de comunidades energéticas no solamente van a poder generar energía sino que también van a poder comercializarla y diseñar mecanismos de uso eficiente de la energía cuando hablo de los mecanismos lo que quiero decir es que no existe una regla general para que sepamos cómo vamos a hacer el uso eficiente ¿verdad? porque parte del hecho que las comunidades y las decisiones que las comunidades toman son autónomas y la eficiencia energética termina adaptándose a los modos de uso que la misma comunidad le da no todos tienen las mismas demandas no todos tienen los mismos patrones ni tenemos que uniformizar los usos de energía pero sí tenemos que diseñar estrategias conjuntas para que nos digan cómo podemos ser eficientes en nuestros modos de vida todos estos activos de generación se van a hacer por medio de las fuentes no convencionales de energía renovable que son muchísimas fuentes las provenientes del sol de las turbinas eólicas a diferentes escalas en Jepirachi pues teníamos unas escalas gigantes que están asociadas a las mega infraestructuras sin embargo existen escalas mucho más pequeñas que no son tan adversas a los territorios a los efectos secundarios de la sombra de la aspa girando de los ruidos y demás o incluso el flujo de aves migratorias en las zonas donde existen estos flujos sino que se pueden adaptar a las necesidades territoriales entonces esa es la apuesta de este gobierno por comunidades energéticas para la Guajira en específico sabemos que tenemos unos retos adicionales y es que entender el contexto territorial va a ser supremamente relevante para que la política pueda tener éxito no podemos y sabemos que no podemos diseñar solamente una política desde Bogotá e irla a implementar sino que en una primer fase antes de nosotros empezar a hablar de decretos de aplicaciones o de proyectos tuvimos unos diálogos con comunidades para entender qué estaba pasando y cómo podíamos diseñar instrumentos que realmente pudieran mejorar las condiciones de vida de las personas sin nosotros tener esta posición de intervención de llegar a un territorio como externos a decir qué se tiene o qué no se tiene que hacer queremos rescatar que en esta apuesta de gobierno nosotros no pretendemos definir un modelo de vida para las personas sino que las personas puedan definir su modelo de vida y nosotros brindarle las herramientas para que los puedan ejecutar como las comunidades energéticas que terminan siendo organizaciones para el desarrollo local para la reconstrucción del tejido social tomando la energía no como un fin aquí ya lo estoy diciendo al revés la energía como un modo de desarrollo y no como un servicio que se tiene que cumplir como un listado de listo tiene energía ya hay desarrollo sino que realmente esta energía pueda generar desarrollo en las comunidades aquí hay hay algo que es importante y es que nuestra apuesta es democratizar el sistema energético y crear estas herramientas de gobernanza porque también al no ser una empresa de servicios públicos en el esquema tradicional en el esquema por acciones permite que las comunidades mantengan esa gobernanza interna que quieran mantener no se tienen que ajustar a un modelo digamos centralizado occidental de cómo se hacen las cosas sino que realmente permite que desde sus modos de vida desde el conocimiento de su territorio y de la administración de sus recursos puedan participar parte de la cadena pero manteniendo sus tradiciones aquí por último quería resaltar algo que decía Guille cuando hablaba de los objetivos y de por qué esta fundación de Lixi y es que decía que los sueños también se puedan hacer realidad el contexto territorial los diálogos sabemos que han sido temas para el país bastante conflictivos porque no nos hemos sabido en algunos momentos escuchar o hemos tenido solamente encuentros donde al final no generamos una solución les queremos decir que para nosotros ha sido muy importante rescatar esto y creo que las comunidades energéticas están permitiendo que en Colombia sí se democratice el sector y se pueda volver realidad esta apuesta si están hablando están en muchas gracias creo que nos quedó súper claro la manera en que lo están manejando desde las entidades públicas y desde esa mirada de gobierno con una apuesta diferente a lo territorial al tema de liderazgos de autonomía también y al final de cómo entendemos y cómo escuchamos a los territorios desde qué mirada y bueno ahí se nos viene una conversación interesante creo yo estimadas y estimados panelistas vamos a seguir Ana María pues te invitamos a acompañarnos hasta el final si puedes de pronto hay algunas preguntas para ti desde aquí la audiencia entonces bueno yo quisiera voy a empezar con un poco la misma pregunta para los tres voy a empezar contigo Yasmín y bueno ayer tuvimos la oportunidad de conversar un poquito un ratito entonces para mí fue una conversación bien bien interesante bien inspiradora no hablé mucho yo te escuché sobre todo y y algo que me quedó sonando y es una pregunta que les voy a hacer a los tres es pues nos estamos llenando todo la boca del tema ahora de comunidades energéticas como nos veníamos llenando la boca del tema transición energética justa y yo creo que si las palabras son importantes creo que si queremos justamente transformar las cosas es como bajamos de solo un nombre un un eslogan a una realidad de transformación territorial ¿no? entonces la pregunta así de fácil sería ¿qué es lo que entienden ustedes por comunidades energéticas aquí en el contexto de la Guajira? no desde necesariamente una mirada de política pública solamente sino ustedes como profesionales mirando la particularidad de la Guajira y el entendimiento de este tema ¿cómo lo entienden? ¿qué quiere decir comunidades energéticas en este contexto? Yasmin Buenos días yo pienso que mientras mientras los gobiernos mientras las empresas los corporativos le sigan dando el espaldarazo a la esencia del consentimiento libre previo informado todo será irreal comunidad energética es irreal transición energética es irreal porque sencillamente no hay garantías no existe una garantía cuando cuando lo que nosotros estamos viviendo desde nuestras realidades desde nuestros principios de la ley de origen dentro del territorio no está plasmado y no hay un diálogo el diálogo que nosotros tenemos con nuestra tierra con nuestra madre es completamente distinta y tenemos un lenguaje que las empresas hoy no ni empresa ni gobierno lo están teniendo en cuenta por eso yo hablaba muchísimo esto de las enramadas desbaratadas que hay comejen y que o sea esto que estoy diciendo es que tiene que ver mucho con el tema del sueño la hermana wayú lo decía en su intervención que nosotros hoy estamos desarmonizados sí y para empezar a hablar de comunidad energética que para mí sigue siendo irreal un salto al vacío todavía no se puede ni siquiera eso en las comunidades se viene tocando entonces es muy difícil cuando no hay diálogo cuando la espiritualidad no está a la orden del día cuando ni siquiera nosotros los wayú hemos sido capaces de preguntarle a hoctay hoctay a través de nuestros sueños es un espíritu nuestro de decirle usted está de acuerdo en que ese molino de viente o lo que se está hablando sea transición usted entiende ese lenguaje el lenguaje de hoctay solo usted y yo lo sabemos es así y voy a decir otra frase que es bastante interesante y es que ningún wayú es dueño de otro wayú si cada wayú tiene su propio territorio ancestral ningún wayú es perdido en su territorio entonces tiene que ver con todo este entendimiento que hay que se viene hablando con esto si nosotros tenemos la capacidad de hacer la autocrítica y de analizar profundamente lo que está pasando tendremos la capacidad de decir quizás en el mañana de decir esto es real hacerlo y es real nosotros nosotros en esto yo no me estoy cerrando que se haga empresa de hecho nosotros tenemos algo que se llama el desarrollo y la economía propia que lo implementamos a partir de nuestra ley de origen desde nuestra propia autonomía pero aquí no hay equilibrio sobre eso porque sencillamente no hemos sido capaces de entrar en esa relación de la espiritualidad porque siempre ha estado a la orden del día de hecho las grandes batallas que libró el pueblo wayú que lo diga mi tío aquí que lo he entrevistado varias veces las grandes batallas que ha librado el pueblo wayú en defensa de su territorio es porque ha habido conexión con sus ancestros y con su espíritu que se dice ahora el preguntar y el soñar se perdió cuando eso realmente se conectó hablaremos y yo yo pienso que en estos momentos hablar de 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 este de estos lenguajes nuevos lenguajes como como se reinventan nuevos lenguajes todos los países cambio climático crisis climática de que nos vamos a meter mitigar no sé qué pero que a la larga o verdes o rojos entonces para mí sigue siendo lo mismo porque se reinventan sobre las actuaciones de siempre las costumbres que se vienen las malas los malos los malos procesos que se vienen dando porque yo yo puedo hablar muchísimo aquí sobre los procesos que nosotros hicimos con Cerrejón que es la misma práctica a escala de transición energética con parques eólicos sí solo que cambian unos aspectos pero sigue siendo exactamente las mismas prácticas muchas gracias yasmín yo la misma pregunta desde INDEPAS y el trabajo que ustedes han hecho en territorio y desde tus propios aprendizajes como entiendes este salto al vacío de las comunidades energéticas bueno aquí estaba tomando algunas notas porque desde INDEPAS si tenemos como la intención de ser un apoyo para este gobierno como lo hemos sido para los anteriores y lo seremos en el futuro porque la idea es apoyar a las comunidades nosotros no nos declaramos neutrales nosotros estamos en un apoyo de frente con las comunidades y por eso pues no importa que gobierno llegue este gobierno tiene muy poco tiempo para mostrar obras magníficas pero tiene el tiempo preciso para plantear un buen camino y donamos ese ego como estado de mostrar estas obras magníficas y planteamos un camino certero para hacer comunidades energéticas o cualquier otro tipo de obra que venga desde las comunidades para las comunidades entonces tenemos que pensarnos de manera diferente el tema de comunidades energéticas en el cabo de la vela por poner un ejemplo se han explicitado en medios como dos soluciones una piscicola y unos techos en unas hucas esta solución no fue planteada desde el territorio esta solución fue planteada desde Bogotá pensando que eso era lo que necesitaban los guayú estaba muy complejo pensar que al lado del mar donde la gente come comida de primera una piscicola de agua de agua de agua dulce vaya a prosperar o sea entendiendo los antibióticos entendiendo mil cosas pues es absolutamente desatinado y además que estas políticas desatinadas tienen dos riesgos muy graves y uno es el detrimento patrimonial por un lado que esto debería considerarse ya un delito y lo segundo es que siguen estigmatizando al pueblo guayú como que él no quiere el desarrollo entendiendo desde nuestra manera de ver el desarrollo y como como entendiéndolos como un problema porque ellos son muy complejos porque pelean mucho esto es un estigma que a veces se alimenta desde el mismo gobierno cuando ellos están aplicando políticas que no tienen que ver con las necesidades territoriales entonces lo primero es volver a los territorios en los territorios hay propuestas de comunidades energéticas súper interesantes justamente en el cabo de la vela las mujeres líderes de dos o tres comunidades que además son ancestrales se reunieron un día comentar sobre la salida del parque de EPM porque eso va a dejar la planta desalinizadora a su merced porque esa planta no tiene quien la mantenga sale de EPM y hay que pasar la diésel y la alcaldía dice que no tiene cómo mantenerla y llevamos tres años en esta discusión y no se ha podido solucionar cómo va a ser la planta desalinizadora entonces entre ellas mismas se inventaron una solución pues cojamos la planta desalinizadora cojamos el parque no el parque sino la subestación del parque hagamos unas granjas solares busquémonos un socio que tal Ecopetrol es el estado y hagamos una comunidad energética que nos beneficie en agua y por lo tanto en proyectos productivos y por lo tanto es una solución que tiene pues como acogida territorial eso eso lo dijeron en una reunión donde pues Indepas estaba pero no necesariamente por estar Indepas se hacen esas reuniones estas reuniones se hacen durmiendo en el territorio como lo decía la compañera en los cementerios nosotros tenemos un trabajo continuo sobre sobre ahora clarificaciones territoriales porque el tema de organizar la enramada es prioridad en este momento para algunas comunidades guayú porque con esto se dignifican y se pacifican es que entender que si el territorio no lo ordenan ellos y entra cualquiera sea el estado o sean las empresas va a generar un toque violento entonces ellos necesitan tiempo para organizarse entonces pues yo creo que oír a Ana María pues es muy muy chévere siempre lo ha sido pero creo que hay que dar en el punto no corramos si corremos para demostrar que este gobierno está haciendo grandes cambios el ego nos come y a las comunidades les va a ir mal muchas gracias Joana bueno Simón te tocó como hacemos para gestionar ese ego institucional y a la vez pues promover una política de cambio porque es una apuesta del gobierno muy audaz y que al final todos estamos mirando acá con pues interés expectativa cómo hacemos que esto no sea solo un salto al vacío sino tomamos algunas lecciones de lo que estamos conversando acá perfecto bueno y para responder la pregunta de antes también pues es es bastante complicado y yo creo que aún cuando parezca pues encontrar ese balance entre el correr porque necesitamos los instrumentos para poder ejecutar y dejar modelos sostenibles que sean fácilmente implementables y que verdaderamente perduren en el tiempo con las garantías que se requiere es bien difícil nosotros pues el primer decreto o el primer borrador de decreto que salió a comentarios recibió muchos comentarios pues lo cual es bueno porque demuestra la importancia que esto tiene para todos los sectores y hubo tantos comentarios y tantas preguntas que surgieron a raíz de la primera publicación que va a tener que salir otra publicación porque va a necesitar una reestructuración bien profunda en parte de eso pues y el mensaje que quiero dar con esto es por más que tengamos afán estamos haciendo lo necesario para escuchar y para tratar de sacar algo que sea como consensuado y negociado en el que podamos plantear una solución sostenible pero una solución que podamos implementar no hoy pero si en el corto plazo las comunidades energéticas para el ministerio de minas y energía y especialmente para la transición energética justa son la materialización de los cuatro pilares de la transición energética justa que son la equidad la gradualidad para garantizar la soberanía energética que sea participativa y que sea intensiva en conocimiento entonces si nosotros miramos esos cuatro pilares las comunidades energéticas encajan perfectamente o sea porque buscan de alguna manera ser más equitativos con los recursos energéticos y ahorita agrego uno que no está pero precisamente ayer lo hablábamos que sea participativa porque precisamente estamos buscando una democratización y una participación activa de las comunidades y la proposición por parte de ellas que sea gradual y que nos garantice la soberanía energética porque son nuevas formas de producir nuestra energía de una manera descentralizada siendo un poco más eficientes y en modelos que precisamente garanticen esa gradualidad e intensiva en conocimiento porque a raíz de eso y de que queremos promover también otros encadenamientos productivos es que vemos cómo pueden potenciar economías basadas en conocimiento o promover por lo menos esa formación de profesionales o articulación con otros saberes que enriquezcan nuestra economía y no es el conocimiento de las universidades no es el conocimiento que recibimos en el centro del país son todos los saberes la ministra Irene la ex ministra Irene tenía un profundo respeto por los saberes ancestrales y nos inculcó eso de promover que el conocimiento no es el que nosotros tenemos por estar en las universidades después o por tener una maestría o por tener un doctorado sino que ese saber que se adquieren territorio y a través de las vivencias y de los mensajes que recibimos de otras partes es sumamente valioso entonces desde esos cuatro pilares las comunidades energéticas materializan bien en forma lo que es la transición energética justo y retomando lo que decían las compañeras anteriormente hay algo que sí es muy importante y que estamos haciendo ese cambio y es todos y como lo decía Ana María nosotros hemos medido la energía como desde la cobertura entonces decir tenemos que garantizar cobertura de energía eléctrica en todo el territorio y nos vanagloriamos diciendo el 98% de las personas en Colombia tienen acceso a la energía eléctrica y después hablan de calidad con que tienen determinadas horas de servicio que los cortes tan 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 y nunca en ningún momento nos preguntamos energía para qué y las comunidades diferentes a las de nosotros que tenemos una concepción del desarrollo muy distinta si se hacen esas preguntas y no necesitan la energía para lo mismo que nosotros las necesitamos pues o sea nosotros no podemos ir a imponer nuestra realidad a las comunidades y precisamente es desde las comunidades y ellos que entienden sus necesidades sus ideas lo que saben hacer sus vocaciones el relacionamiento con el territorio es que salen precisamente las buenas propuestas y es yendo allá escuchando y los mecanismos para escuchar ahí viene un reto que tiene el ministerio y es brindar las herramientas y la información suficiente que igual no se desgue la toma de decisiones para que precisamente esas propuestas vengan desde el territorio y no desde el centro del país hacia el territorio que es algo que siempre hemos hecho mal muchas gracias Simón esto se puso interesante muchas gracias vamos a seguir con un tema que me parece importante de topar porque lo hemos hablado también en el panel anterior y tiene que ver con el tema de liderazgos y liderazgos en territorio es decir si esto de comunidades energéticas es una apuesta diferente que se va a dejar el tiempo también de ser diferente de escuchar ahí hay un montón de aprendizajes sobre lo que se debería y lo que no se debería hacer lo que se puede lo que no se puede hacer y cómo marcamos una diferencia en el relacionamiento entre comunidades empresas y Estado y yo reflexionaba sobre eso y decía bueno llegar desde una mirada de empresa privada en territorios donde todavía hace falta mucha presencia del Estado donde comunidades finalmente trasladan yo creo que con justa causa sus necesidades a un actor privado que no está ahí para resolver las necesidades necesariamente de las comunidades pero lo tiene que escuchar tiene que tomarse el tiempo de saber bueno si yo quiero invertir en este territorio es porque voy a ser parte de este territorio y por lo tanto soy un invitado a este territorio necesito entender que mi accionar va a tener un impacto bien grande en la transformación de ese territorio eso requiere bastante humildad que no siempre es lo que se ha encontrado en el sector privado en el sector público pero también requiere una humildad desde la estructura organizacional del liderazgo en territorio y es complicado a veces porque uno lo ve de fuera y ve bastante fragmentación ve bastantes conflictos que yo creo que son el día a día de cualquier territorio un territorio sin conflictos no es un territorio es parte de la cotidianidad de nuestros territorios pero ¿con quién deberíamos hablar de estas propuestas de comunidades energéticas en territorio? ¿con qué tipo de liderazgos? ¿y cómo hacemos para que esas conversaciones nos ayuden de pronto a visibilizar y a potenciar otros liderazgos? ¿eso es posible o de nuevo es algo irreal como tú decías Yasmin? empiezo contigo no pues nosotros podemos volver todo positivo siempre y cuando existan las ganas y el trabajo de hacerlo ¿no? yo pienso que voy a coger algo aquí que decía Johanna que tiene que ver con el ego institucional y el ego organizativo de ciertos líderes que que se creen dueños de otro guayú lo voy a decir así abiertamente yo y yo pienso que frente a lo que hoy está pasando en el territorio de los diálogos de los tantos diálogos que yo creo que ya hay unas o sea hay un cansancio de de cómo de cómo llegan tantas corporaciones multinacionales en el territorio y nosotros no hemos tenido pues esa oportunidad de soñar y de decir déjennos tranquilos para poder soñar y para poder replantear aspectos de conflictos que nosotros tenemos en nuestro territorio no ha habido ese momento entonces lo que ha habido es el acoso de las empresas el acoso del gobierno de querer hacer las cosas a las ligeras lo que decía Johanna hagamos las cosas bien y se puede hacer bien pero dejen soñar a la gente que nosotros somos una cultura soñadora y nuestras almas viajan hacia jepirra justo en eso donde se están planteando varios proyectos que es ahí donde tenemos que tendremos que replantear toda la parte espiritual también porque se es sagrado el mar es sagrado para nosotros yo viajo todo el tiempo hacia el mar espiritualmente entonces yo pienso que yo pienso que este asunto de lo que está pasando hay distintas formas dinámicas de conflictos que se están viviendo al interior del pueblo guayú que tienen que ver con los actores por ejemplo los achón los querrao los apuixi que llegan pero que a estos los señores del ministerio del interior muy responsablemente le han dado la facultad para operar en territorio en territorios ancestrales por eso yo decía en mi intervención inicial de que ningún guayú anda perdido todos tienen territorio pero tiene que haber el respeto y la autonomía porque nosotros hablamos de autonomía y ahí siempre opera un respeto al interior porque siempre están los eirrucu que son ancestrales de su territorio entonces mientras estas empresas o el mismo gobierno hace un modus modus operandi distinto pero que es igual al pasado entonces no va a haber transformación y no va a haber cambio en querer construir algo que es positivo tanto para empresa o para comunidad si entonces la desigualdad o sea las empresas están así el estado está así y quieren siempre con su ego pasar por encima de los que realmente somos dueños ancestrales de todos los recursos es que todo lo que se mueve en el territorio por mucho que el estado diga que es dueño del subsuelo pero nosotros desde el término espiritual y eso lo dice el consentimiento libre previo informado nosotros tenemos una conexión única espiritual con todo lo que se mueve y con todo lo que hace parte que hoy hay intereses económicos sobre ello pero para nosotros hay un sentido más allá que la empresa o el gobierno tienen que interpretar eso y eso y eso se hace sin afanes sin carrera porque muy fácilmente voy a traer un mensaje aquí y es que en mi comunidad que somos ejemplos de resistencia nosotros tuvimos un proceso con una empresa yo te lo contaba anoche que es mpx y mpx se reunió teníamos todo el acoso de todas las empresas cerrejón pacific rubiales mpx la otra la otra la otra entonces decíamos pero vengan pero hagamos entonces sentémonos y ahí estaba ministerio del interior y una autoridad que tiene o sea que tiene todo un bagaje decía déjenos soñar nosotros nosotros no hemos soñado y lo que me diga ese árbol que ahí está puesto por una razón por una razón ese árbol nativo está puesto ahí decía la autoridad y nosotros no hemos soñado así que ustedes recojan sus cosas y se van cuando nosotros soñemos y que los sueños nos digan que la empresa si puede venir ese día hablamos es lo que tú decías de vayan hagan el trabajo comunitario vayan y hagan trabajos allá siéntense nosotros no hemos hecho eso es sencillamente eso soñar es que te determina porque ese es el consentimiento libre previo informado el azakira yo le tengo que preguntar a mi espiritualidad si realmente esa empresa yo o sea si la quiere conversar o quiere escuchar a la empresa o los que o los que tienen intereses en el territorio conversemos espiritualmente primero y después si porque tenemos otros fenómenos internos cierto muchísimos muchísimos que comenzando que hay otros guayú que se creen dueños de otro guayú y eso hay que resolverlo internamente y eso solo nosotros lo resolvemos y aquí seguramente va a haber ejemplos y yo apunto muchísimo al tema de las mujeres las mujeres tenemos una forma distinta de cosmovisionar nuestro territorio si o sea no es porque yo sea feminista quiera cambiar o porque me dicen por ahí que pertenezco a una seta no es que hay una cosa que tiene que ver con la visión femenina y es nuestro relacionamiento espiritual económico con el territorio si y que somos claras y cruciales con esto no estoy diciendo que los hombres los hombres guayú hay que hacer una reflexión y es sobre las malas prácticas que históricamente se ha hecho en términos de negociación si y eso lo tenemos que evaluar tenemos que tener el coraje de decir que se han venido haciendo malos procesos malas de negociaciones y yo creo que frente a eso hay que reflexionar muchas gracias y asmin yo van a un poco en esa misma lógica y haciéndole un doble clic a este tema de liderazgos lo que hablábamos antes es decir como desde una mira de comunidades energéticas no repetimos los mismos errores hablando a lo mejor de lo mismo con los mismos sino que abrimos la puerta a otros liderazgos y quizás cómo hacemos para que esa mayor autonomía ese mayor empoderamiento que yo creo que de manera inevitable y positiva en principio va a ir acompañado de mayor transferencia de recursos cómo hacemos para que eso no consolide liderazgos más transaccionales de alguna forma y potencien liderazgos transformadores como los que estamos escuchando ahora vale de nuevo la respuesta la del territorio cuando bueno aquí hay que remontarse un poco a la historia de lo que ha hecho Indepaz pero digamos que desde el 2017-18 cuando nosotros comenzamos a revisar los proyectos eólicos nos encontramos con que existían un gran alto de posibles conflictos que después con los años se fueron madurando no era muy difícil saber que iba para allá porque se habían establecido diálogos no legítimos con autoridades de papel en algunos casos y eso ya estaba trayendo problemas al interior para el 2019 se hicieron los primeros alarmas y las empresas pues por alguna u otra razón en parte porque muchas de ellas son intermediarias y necesitan entregar el proyecto ya licenciado entonces pues la vida útil del proyecto los 30 años después pues ya no es de su interés entonces agilizaban los procesos de consulta previa con quien fuera y con quien fuera con quien fuera los resultados de eso los estamos viviendo y hay donde ya obligatoriamente hay que hacer un pare ya no es porque Indepaz lo dice ya no es echarle el agua sucia a Indepaz es porque el territorio se los está diciendo independientemente de que nosotros hubiéramos sacado uno un libro el problema lo iban a tener y lo están teniendo dejando eso claro me toca lo siguiente fue que algunas comunidades empezaron a organizarse entonces tampoco está bien decir que las comunidades están desorganizadas todas hay algunas donde yo recomendaría que la empresa ni se asomara porque todavía están muy crudos en el proceso de organización hay otras que ya han avanzado con los protocolos autonómicos y están haciendo en este momento clarificaciones territoriales en usos y costumbres apoyados por el IGAC técnicamente eso es un avance que también surge desde el territorio porque ellos tienen la necesidad de clarificar cuál es su territorio quiénes son sus autoridades ancestrales cómo tiene que llegar una empresa a ese lugar se hace por medio de los protocolos para que no los rompan las empresas o no los rompa el estado haciendo dinámicas que potencialicen otros liderazgos que no son necesariamente los propios donde nosotros estamos desarrollando protocolos autonómicos lo que vemos es que las comunidades ancestrales no desconocen a los vivientes del territorio sino que los involucran pero a un grado distinto uno para que no se generen estas transacciones de líderes que además no van a resultar en ningún proyecto que realmente saque a las comunidades de la situación en que están porque también estamos hablando de unas comunidades absolutamente vulneradas sino que esto realmente represente un impulso para que ellas se organicen también en un sistema económico que les permita por lo menos tener lo básico ya que el estado no sabemos si llegue con el agua con la luz y demás entonces si hay modelos si hay que mirarlos en este momento pues está el piloto del cabo de la vela y el protocolo autonómico de cerro carpintero que está en este momento en ampliación y es una forma de decir que desde el territorio también nacen las soluciones y el estado debería estar ahí bueno el IGAC ahora nosotros estamos muy contentos con esta alianza porque pues el IGAC también tiene que funcionar para las comunidades que se organizan de formas distintas ¿no? pero así también tiene que ser con todo el estado no porque es un territorio étnico y se autoorganizan entonces yo los abandono ellos verán cómo solucionan o ellos verán cómo hacen su trámite con tal y tal empresa ellos verán si se lo toman en chirrinche todas estas cosas que sirven para la estigmatización de las comunidades hay que dejarlo a un lado y hay que hablar un nuevo lenguaje porque se supone que este gobierno es el de todos y el de estas zonas apartadas también lo es perfecto Simón en ese sentido también de lo que hablábamos antes de la dualidad de liderazgos entre autoridades tradicionales autoridades ancestrales la misma autonomía de lo territorial ¿cómo ustedes piensan abordar esa complejidad de liderazgos y esa a veces atomización de liderazgos que hay en el territorio? me imagino que no hay una respuesta clara al alineamiento de política pública que responde a eso pero me imagino y Ana María yo he tenido esas conversaciones con ella entiendo que son cosas que ustedes están observando para volver algo tan amplio como una línea de política pública algo muy sensible a la realidad territorial y esa realidad territorial plantea acercamientos diferentes a liderazgos ¿cómo están abordando ustedes este tema? madre sí es bien difícil pues desde lo que estamos buscando reglamentar un poco y reglamentar suena feo porque suena como que uno le quiere poner límites estamos buscando ese equilibrio en el que sea algo lo suficientemente garantista y flexible para que precisamente todas las formas que se construyan desde territorio tengan cabida pero que sea proteccionista o sea que no privilegen a la empresa privada sino que cuiden a las comunidades y en ese sentido y en esta pregunta yo creo que voy a hablar poco porque parte de ir bajando de sosegos es saber cuándo hablar y cuándo escuchar y esta es una de esas preguntas en las que el ministerio tiene que estar para escuchar y empezar a no creer que tiene la razón para empezarla a construir con todos entonces esa pregunta parece que la hubiéramos construido en conjunto porque las respuestas para mí fueron sumamente valiosas y es de esos momentos en que prefiero escuchar magnífico super muchas gracias Simón por eso yo tengo muchas preguntas todavía pero quisiera que hablamos un pequeño espacio de conversación con nuestra audiencia sobre estos temas de comunidades energéticas algunos aprendizajes que ustedes están llevando algunos retos que quieran compartir con nosotros y aquí con nuestros panelistas ¿hay alguna pregunta o comentario allá? Si me pueden ayudar sí con el micrófono Buenos días mi nombre es Rubel Palmar Ayubipuana de Jalada de mi territorio se llama Guaypirale Quiero escuchando a las panelistas agradecido agradecido también por la invitación quería compartir una experiencia que estamos construyendo en un proceso que tenemos en Jonjoncito soy el coordinador de territorial de la escuela Pacto por la Yanama es un proceso que llevamos que tiene un objetivo del fortalecimiento de la gobernanza territorial y del gobierno propio Guayú desde la Irrucu es un proceso que durante ocho meses estuvimos en ese diálogo intergeneracional con cincuenta al agrayo y estuvimos caminando por varios territorios debajo de varias rumas en Jonjoncito estuvimos en Manabre en Mahari en El Hachon y en otras localidades después de ocho meses de diálogo tuvimos muchos hallazgos que no es lo que vengo a contarles en el día de hoy sino que lo que le quería decir es que las recomendaciones de estos alagrayos nos decían es que el para hacer un diálogo hay que volver a la historia de origen y vamos a escucharnos y así podemos volver a la guayuga una vez que tengamos claridad de dónde venimos quiénes somos y a dónde estamos y si seguimos así hacia dónde van las nuevas federaciones guayú cuando tengamos claridad de ese proceso entonces es ahí donde podemos pensar en un diálogo intercultural con la otra cultura cuando nos conozcan y cuando nos reconozcan y ahí establecer las normas del respeto y del cojuta jirragua como dice el guayú que es esa valoración que tiene que ver con la armonía en ese proceso tuvimos muchos hallazgos pero al cerrar el proceso al terminar ese primer ciclo también quería decirle que en ese proceso nos acompañó el penut y la universidad del rosario como aliados pero era un proceso meramente guayú y en guayuna porque era en territorio o sea los aliados tampoco podían escuchar mucho porque todas nuestras conversas eran en guayuna un proceso que llevamos junto con el profesor rafael mercado ese proceso una vez que cierra termina nosotros empezamos a a plantearle a los participantes a los agrarios que había que dejar algo en el territorio había que dejar algo producto de ese proceso que estuviera vinculado con esa forma de gobierno propio con esa gobernanza territorial y que pudiera ser muestra de lo que es la soberanía de los guayúas y estuvimos pensando varias ideas y conseguimos un aliado que era la fundación diversa la fundación diversa es una organización que se encarga del trabajo en las comunidades sobre el tema de transferencias tecnológicas y bueno estuvimos en esos diálogos con ellos los invitamos a jonjoncito y finalmente lo pudimos convencer la segunda fase del proceso es con los guayú cuyamari los guayú cuyamari tienen que ver mucho con esos procesos tecnológicos entonces los alagrayu que estaban ellos postularon tunamotzonga o sea la gente joven que pueden estar en esos procesos y también los guayú cuyamari eran 50 ahora quedamos con 25 ¿qué hacen esos guayú cuyamari con la fundación diversa? es aprender todos esos procesos o hacer un intercambio de la transmisión de conocimiento y transferencia tecnológica la tecnología que sabe diversa y los conocimientos que tienen estos guayú que son cuyamari que reparan carros reparan motos reparan el bolino de viento y hacen muchas cosas se dañan una pieza de hierro y buscan una madera y la sustituyen entonces toda esa innovación y esa creatividad nosotros dijimos eso es también tecnología y hay que equiparar esos conocimientos y bueno entonces ya con la fundación diversa llevamos dos meses en ese proceso formando a estos jóvenes cuyamari bueno ellos construyeron una linterna con que la cargan con su panel solar construido por ellos mismos con materiales o sea de fácil acceso y también un degranador de maíz de mazorca últimamente con un abanico tomaron eso como un aerogenerador con la fuerza del viento eso le genera energía para cargar el celular y es parte de ese proceso mientras están en una transferencia de conocimientos para la instalación de un pequeño aerogenerador vamos en el mes de noviembre tenemos previsto la instalación de un pequeño aerogenerador en el territorio de Catanamana que es de los Guayú Hay una escuela hay un pozo de agua y esa energía va a tener múltiples funciones o sea va a atender la parte educativa en Catanamana el pozo de agua y va a facilitar con toda esa tecnología y también va a alimentar con una batería con una segunda batería un acumulador otra comunidad que queda en Guaypleto cerca de Catanamana y tiene para otra comunidad más y así esas soluciones o sea para que este ejercicio es un poco también para mostrarle a los Guayú o sea que el aerogenerador uno puede ser de los Guayú o sea los Guayú pueden tener su o sea una comunidad energética energizada no sé cómo se llama eso pero es ese proceso o sea los Guayú pueden tener un un aerogenerador y lo otro es que las empresas muchas veces les dicen los Guayú le dicen pero es que vamos a producir energía y aquí está oscuro y la empresa le dice no pero eso no es para ustedes entonces es una manera de mostrar en Catanamana si se puede o sea si se puede instalar un aerogenerador produce energía para el agua y para todo para mejorar la condición de vida entonces eso es posible pues no era la experiencia que quería compartirle disculpen que no haya tomado el tiempo gracias muchas gracias más bien gracias por compartir esas experiencias a ver tenemos varias preguntas aquí bueno Erika luego Ariana bueno esta pregunta es para Yasmín sí bueno primero agradecer creo que la información que has compartido con nosotros es muy valiosa y a partir de lo que has mencionado a mí me surge una pregunta Yasmín y es en ese ejercicio de conciencia de identificación de prácticas inadecuadas como llamadas o de lecciones aprendidas cómo se está haciendo cómo se están pensando estas nuevas estrategias desde el territorio o cuál sería ese ideal para que esos proyectos de beneficio a las comunidades trasciendan más allá de la satisfacción de necesidades puntuales o básicas y estén ahora más enfocados o se transformen en iniciativas sostenibles que garanticen el desarrollo territorial a largo plazo y no dependan de la presencia de la institucionalidad es un poquito larga tu pregunta pero la entiendo perfectamente yo pienso que uno de los ejemplos que habría que mirar que habría que arroparlo además es el proceso del cabo de la vela ¿sí? en donde hay un ejercicio conozco conozco varios aspectos de lo que se viene haciendo sí, sí lo acompaño de hecho soy guardianes guardianas del viento somos un grupo de mujeres que articulamos todo el proceso y guardianes es mujeres y hombres ¿sí? yo creo que dentro de ese proceso es también resaltar entre lo entre lo que está tan desbaratado pero lo que se viene haciendo ¿sí? por ejemplo este ejercicio hacia donde apunta o sea proteger el cerro como tal como un sitio sagrado pero más allá de esa protección ¿a qué le apostamos a la sostenibilidad comunitaria? porque es eso lo que decía Johanna de cómo por ejemplo las mujeres dijeron estos estos aparatos que son obsoletos que nos los dejaron ahí tirados ¿cómo lo volvemos también? ¿cómo hacemos una resistencia económica desde la resiliencia también comunitaria cómo empezamos a plantearnos rutas hacia la economía? pero es que esto tiene que ser construido hombre de la comunidad desde allá adentro o sea no puede ser la institución tiene que ponerse pero tienen que empezar a desinstitucionalizar su ego sí porque lo que han hecho tanto daño porque hay un fenómeno dentro de la estructura organización y es que todas las estructuras organizacionales que encontramos ahora es que están institucionalizadas o sea yo tengo muchas muchas cosas que decir frente a las sentencias por ejemplo estamos forrados de sentencias entonces tú ves un guayú experto más que experto que un magistrado tú lo ves hablando del artículo eso es maravilloso uno dice uy sabe pero a la práctica eso no está contemplado bajo las prácticas ancestrales del territorio como tal la autonomía territorial es eso la consulta autónoma que es el mismo consentimiento de decir soñémonos quedémonos en el territorio vamos a plantear la ruta esa ruta que llaman hoja de ruta de no sé qué transición se plantea desde aquí desde los desde estos espacios pero no se plantea en territorio o sea hablando de territorio es que hay gente que no necesita tener un doctorado que son científicos ancestrales yo lo llamo así mi tío es un científico ancestral o sea tiene una connotación de cómo por ejemplo plantea su territorio me explicaba sobre el cacique taroa por ejemplo tarúa pero yo estoy hablando aquí en lenguaje yo sé que es tarúa pero cómo interpretó tarúa su economía y salvaguardar el territorio por ejemplo entendamos eso entonces son correcto son asuntos de la interpretación y esa es la economía por Dios o sea es una es una cosa que debe estar planteada sí sencillamente es eso esto es un ejemplo lo del cabo de la vela de lo de las guardianas es un ejemplo a seguir hay que arroparlo abrazarlo como se dice arroparlo espiritualmente porque ellos protegieron algo elemental que muchas veces empresa estado gobierno se le olvida y es la protección de los sitios sagrados nosotros en su momento yo voy a volver como atrás con esta pregunta nosotros hicimos una propuesta magnífica en diciembre 27 de diciembre 28 de diciembre en el cabo de la vela fue algo histórico porque fue una reunión masiva sí o no mi tío donde estuvieron todas las voces de la y y tú crees que esa propuesta no las valieron no la archivaron y ahí está la propuesta de la revisión de las consultas de hacer una cartografía a los territorios para identificar los sitios sagrados lo tenemos bien claro de mirar cómo está el territorio volvamos al origen y planteemos esto sin carreras lo decía tiene tanto afán gobierno pero hagamos esta ruta tenemos una propuesta incluyanos esto en el plan nacional de desarrollo y punto ahí está la respuesta gracias hola pues muchas gracias yo sobre todo les agradezco porque además a los tres los estuve molestando bastante mi pregunta para ti yo creo que pocas personas no guajiras conocen tanto a la guajira y al pueblo bayou yo conocí contigo el proceso en el cabo de la vela y me el año pasado que estábamos en el cabo de la vela juntas me quedaba la misma sensación que me queda hoy es cómo hacemos desde las posiciones donde estamos para dejar de vernos como opuestos yo creo que la historia de colombia nos ha enseñado que entre más nos veamos como opuestos como enemigos trae más guerra más conflicto y consecuencias más negativas para los territorios y te lo planteo desde el tema de liderazgo nuevamente porque desde el ICSI y muy humildemente si sentimos que para poder construir territorios a largo plazo donde quepan todas las voces donde fortalezcamos las voces que están en territorio pero esas voces distintas que llegan puedan dialogar y construir conjuntamente necesitamos liderazgo si necesitamos liderazgo positivos liderazgo que sean conscientes que que sean conscientes del entorno y de la multiculturalidad que sean tejedores que sean tejedores colectivos entre voces distintas nuevamente y que transformen finalmente esos territorios y siento que seguimos sintiéndonos como opuestos que lo que lo reconozco y y sé de dónde viene hay mucha desconfianza han pasado muchas cosas históricamente muchas bonanzas en la Guajira hemos visto perla sal este carbón después inversiones también del estado ahora energías renovables oro cobre y uno llega al territorio y no ve esos recursos económicos qué pena pero es que tengo una mosca por aquí uno llega a Bolivia y los temas de acueducto por ejemplo son pues que uno ni siquiera se los imaginaría con tantas bonanzas en términos de recursos naturales no como como desde el liderazgo también nuestro acompañamos esos liderazgos en el territorio que nos permitan construir colectivamente hacia los territorios que queremos ok bueno esa pregunta es buena y no estoy muy segura si la respuesta es la que te voy a dar pero te puedo decir que funcionó para el caso de Indepass y lo que funcionó para nosotros fue estar en un momento estábamos ahí y ellos tenían muchas dudas querían solucionar muchas cosas querían talleres de una cosa de la otra nosotros llegamos y gracias pues a Ford llegamos sin agenda llegamos como vamos a ayudarlos y a oírlos en sus necesidades y fue así que se fue construyendo desde el territorio sus propias propuestas no llegamos con una agenda porque eso es como mandar ovnis nosotros no podemos llegar con agenda y desgraciadamente muchas organizaciones sociales tienen que llegar con un proyecto ya elaborado al territorio y tienen que cumplir ciertos hitos nosotros por nuestras dinámicas o como hemos funcionado en Indepass lo que hacemos es estar ahí y tratar de que sean ellos los que nos propongan y los que nos usen yo les digo usenme usenme porque pues quiero un taller de no sé qué yo no lo voy a hacer pero te consigo quien te lo haga etcétera por eso nosotros somos unos acompañantes distintos digamos y que en eso nos ha sonado la flauta y lo que descubrimos más que descubierto pues como que el agua el agua moja es que hay que trabajar con las mujeres el trabajo con las mujeres te permite además que hay un tema ahí que yo no lo creo tanto ¿sabes? las mujeres en el pueblo Guayut sí tienen mucha fuerza y mucho poder lo que pasa es que se la pasan calladitas al lado de sus varones pero eso no quiere decir bueno algunas eso no quiere decir que ellas no sean al final las que toman las decisiones de índole territorial entonces la aproximación del gobierno sigue siendo errada cuando siguen buscando al líder hombre autoridad tradicional entonces lo que tienen que hacer es cambiar esa práctica y volver otra vez a reunir a la comunidad y que las mujeres oigan en algún momento hablarán lo que nosotros queremos y apostamos es que esas voces femeninas del territorio donde ya llevamos algún tiempo establecidos sean las que hablen entonces por eso siempre sacamos a las mujeres pero no quiere decir que nosotros no trabajemos con los hombres trabajamos con todos y sobre pues es que los liderazgos eso es un golpe de suerte ¿no? al final nosotros tenemos en otra parte de Indepaz tenemos el conteo de líderes sociales que son asesinados y un poco dándole enfoque de género me acuerdo que en la conversación con Leonardo que es el otro director de Indepaz hablábamos sobre perder una mujer es el corazón cuando tú pierdes un líder hombre no por no por menospreciarlo pues es por supuesto que este liderazgo también necesitó de mucha fuerza para poder llegar ahí pero el que necesitó una mujer es el triple porque es que ella tuvo que dejar a sus hijos en el hogar mil cosas y tuvo que golpearse contra un sistema que al final es machista entonces por eso hay que proteger los liderazgos femeninos como si fueran las joyas de la corona porque eso es lo que te permite un diálogo genuino y no de manera colonialista no les estoy diciendo a las empresas ahora busquen a las mujeres por favor no es eso no es que son capaces sino sino en un ánimo de que esto al final es un fortalecimiento que colombia necesita porque es que este es un pueblo que somos nosotros entonces yo me pongo aquí la manta no porque yo quiera parecerme al pueblo guayú es que yo soy también guayú yo soy también colombiana así como uno se puede poner una camiseta de polo uno no por eso es gringo pero nosotros tenemos que sacar adelante a estos pueblos porque es que también somos ellos entonces permitir pues que esos liderazgos empresariales lleguen y ahí y ahí si hay que detenerse un poco de manera colonialista vuelvo y repito si lo hemos visto repetidamente uno pensaría que ya a estas alturas del partido los empresarios llegan hablando de tú a tú con los indígenas y no es así las prácticas son muy complejas en el territorio y cuando no hay gobierno uno que puede estarse infiltrado ahí y los ve hablarles a los indígenas es que da vergüenza da vergüenza y da vergüenza que lo permitamos entonces yo no pensaría que hay que aproximarse como como hacemos para vernos y no y no generar disrupción es que es la forma de aproximarnos y seguimos aproximándonos a ellos diciendo es que nosotros traemos el progreso es que ustedes pobrecitos como viven es que ustedes no sé qué los índices de pobreza multidimensional hay cosas que no se miden y la calidad de vida que tienen algunos guayú ya quisiera una tenerla pero que entendemos como calidad de vida entonces esa brecha la ponemos nosotros en nuestro actuar en nuestra aproximación entonces yo creo que no te respondí pero bueno muchas gracias es una conversación muy interesante justamente mi pregunta iba para allá y fue por una afirmación que hizo yasmín entonces pues joana ya lo planteó justamente el rol de las mujeres y yasmín decía que las mujeres tienen formas distintas o cosmovisiones distintas sobre su territorio entonces me preguntaba si esto era visible en sus comunidades y cómo cómo lo lo abordan al interior de las comunidades y esto que implicaba por ejemplo para la aproximación de otros actores a su territorio como un gobierno o las empresas ¿no? entonces internamente cómo se manejan estas diferencias y eso que implica hacia afuera uy nosotras hacemos maravillas en la transformación que lo diga la compañera aquí nos toca hacer mil marometas o no joana yo creo que son son procesos en donde hay que empezar por ejemplo a hacer procesos de acompañamiento y yo hablo mucho de esto de arropar y abrazar porque sencillamente esa es la espiritualidad mira lo que acaba de decir el tío milenariamente las mujeres si evitamos y hemos tenido poderes de decisión solo que a nuestros hombres se les ha olvidado realizar la práctica que es lo que viene pasando pero nosotros si podemos hacer un ejercicio y lo hemos venido haciendo hay experiencia por ejemplo la experiencia hablo de mi comunidad es una experiencia donde nos tocó levantarnos porque el machismo es una cosa seria entonces nos tocó levantarnos pero también en medio del golpe levantarnos con muchísima fuerza e invitar otras voces por ejemplo nosotras tenemos planteada una reunión muy propositiva con la directora del ICBF y son con puras mujeres del sur de la Guajira y es ahí en donde uno dice o sea es que el poder femenino o sea se necesita escuchar esto porque aquí hay otro contenido que no precisamente vaya a desligar el proceso de los hombres de su proceso sino que simplemente es que hombre escuchen es que nosotros no estamos mendigando la palabra es que la palabra nosotros lo tenemos desde tiempos milenarios que somos dadoras de vida sencillamente es eso y entonces yo pienso que para para hacer eso esos ejercicios se vienen haciendo en territorio es más me atrevo a decir de que cada día que voy a una comunidad porque me la paso fregando en las comunidades y uno encuentra voces femeninas o sea uno dice uy que genial las mujeres ya direccionando reuniones diciendo de que es que esto es lo que nosotros estamos proponiendo construyamos por ejemplo en en Puerto Estrella hay un nivel de liderazgo de mujeres que uno dice pero que potentes estas mujeres y es que están hablando de propuestas de su desde su resiliencia desde construir eso y de decir esto que está diciendo Joana que muchas veces pasan la academia ya pero que el guayu es mulo entonces pero que lo están planteando en su territorio desde el enfoque propio sí enfoque de mujeres pero de decir es que esto es lo que hay que empezar a construir y a tejer o sea es que es un tema de tejido y la espiritualidad ya entra un tema más amplio y es cuestión de entendimiento sí y de espera muchas veces queremos hacer las cosas a las carreras y uno dice pero para que tanto afán para no hacer nada para hacer ya un desastre porque es que es que aquí hay que entender un contexto y es que se está construyendo en medio de un desastre sí porque venimos en la ruptura del tejido social y en eso hay que tener mucho cuidado de cómo empezamos nosotros somos unos guerreros porque nosotros venimos de resistencia en resistencia y en eso hay que empezar a a este gobierno tiene que cambiar su chip y no es construir ya de darle decir hay comunidades energéticas y eso cómo se mastica ve si no hay o sea si la espiritualidad nuestra todavía está en un receso porque nosotros venimos de crisis en crisis aquí hay una deuda fuerte y es que hemos entregado tantas vidas frente al en tema de los niños que mueren a diario y eso es doloroso para nosotros entonces nosotros estamos en ese proceso de la reconstrucción de la memoria del proceso espiritual y dentro de eso también decimos es que vamos pausadamente para qué afanarnos cuando nuestro pueblo está en riesgo de extinción ¿sí? entonces yo pienso que esos son los ejercicios pero se están haciendo muy lento quizás muy lento pero se vienen haciendo hay voces poderosas jóvenes que me parece valiosísima o sea yo soy joven pero ya yo estoy en otra en otras esferas pero hay otras voces que me parecen brillantes niñas de 16 años que por ejemplo las que formo dentro de mi movimiento que hay 14, 15, 16 años 20 que son dueñas y líderes en sus escenarios eso es lo que hay que hacer muchísimas gracias bueno buenos días mi nombre es Juan David León soy el representante de la asociación para las comunidades energéticas es una asociación nueva aquí en la Guajira actualmente solo tenemos una sola comunidad el cual estamos en pro estamos en pro a instalar nuestro primer aerogenerador de una capacidad de 10 kilovatios y la pregunta va para Simón es ¿qué proyectos o programas de gobierno hay para la inversión o la inclusión de estas comunidades energéticas a las diferentes culturas que están desconectadas de la red eléctrica convencional? bueno o sea fondos hay hay un montón o sea desde el plan nacional de desarrollo que propone la creación de Fonenergía para para mover una serie de fondos pues y tener como un fondo único de soluciones de parte del ministerio de minas y energía se podría hacer a través del IPSE se podría hacer a través de antes estaba el FASNI se podría hacer a través del PENOJE que te quiero decir con esto la forma más fácil ahorita bueno y esto para sentar pues o para fijar como una diferencia precisamente lo que busca el decreto es regular un poco lo que estableció el plan nacional de desarrollo en materia de comunidades energéticas en las que dijo que se iban a fijar o se iban a establecer unos subsidios y también se iba a mirar la posibilidad de ceder de manera gratuita a las comunidades que estuvieran representadas por o comunidades indígenas o afros o algunas figuras pues que tenemos podían ser cedidas a título gratuito pero eso tiene como una interpretación porque eso es medianamente inconstitucional pero al final pues se hace efectivo a través de un subsidio del 100% algo así lo importante es hay oportunidades o alternativas ya que se pueden implementar y vienen alternativas que se pueden implementar que básicamente el decreto en el que se está trabajando también busca mucho eso y es darle un poquitico esa forma muy general para no condicionar las comunidades energéticas a que sean de esta manera en específico sino como lo decía Ana o sea es que inclusive la energía eléctrica es solo una de tantas formas de energía sino poder parametrizar muy bien quienes van a ser esos sujetos de subsidios y de sesión de derechos sobre los activos que es lo que más queremos y en este momento la solución que te propongo es ahorita cruzamos teléfonos y buscamos alternativas al interior del ministerio para ver cómo financiamos eso bien felicito a las mujeres muy bien ahora la pregunta es para Simón tú como ministro de energía y vino y yo como wayu y con una experiencia ya con empresas privadas desde 2017 hasta hace tres semanas vengo analizando la presencia del estado como gobierno como tal y como ministerio acompañando la empresa privada ausente y las agendas que hacen con anterioridad invitaciones al gobernador al alcalde del asunto indígena ausentes en el proceso de consulta previa y en en proceso de seguimiento anda acto de presencia sola entonces que nos garantiza a nosotros como pueblo como tal el macro proyecto de la transición energética de las empresas privadas del gobierno si durante todo eso tiempo que te estoy hablando no hubo presencia de gobierno el ministerio nunca le dice a las comunidades que las consultas previas es tan importante porque es por a través de un convenio internacional de 169 de derecho internacional de derecho universal del pueblo indígena y el pueblo huayú no sabe lo que es consulta previa no sabe usted usted puede ir ahorita para y pregunte qué consulta previa para usted no te van a responder porque no sabe y tampoco sabe la importancia que tiene para el gobierno o que tiene que hacerlo porque sí porque es un derecho universal del pueblo indígena bien si huayú o no es un derecho universal para no lo saben cuando llega al ministerio de relaciones interiores es un protocolo es un preámbulo de puros leyes puros leyes para acá pero que entendemos de leyes de aquellos que no sabemos leer y cuando nosotros le decimos que tenemos sueño que tenemos que soñar para ella es una fabla es un cuento y cuando lo sienten así menos van a hacer un buen trabajo porque para hacer algo bien uno tiene que tener interés siempre pongo el ejemplo este de la religión de los testigos de Jehová en tres meses hablan el guayón porque tiene un interés de predicar las palabras de Dios en cada rincón del país y que sea porque hay un interés porque en Estados Unidos el que vaya para allá tiene que hablar el inglés y porque va al territorio y no habla guayón o porque por lo menos entiendan la cultura ahora la pregunta es para usted de lo que yo acabo de decir a usted es para ti una fábula un cuento o es simplemente algo irreal con todo lo que dices pues es del todo una realidad y como ministerio nos falta estamos haciendo un esfuerzo y nos falta mucho nos falta demasiado por entender eso y hablar el mismo lenguaje lo discutíamos ahorita no es ni siquiera hablar la misma lengua o sea es conectar con las creencias darle la importancia a sus creencias a los espacios a los espacios físicos a los espacios espirituales y eso no lo hemos entendido y tildar a la comunidad o ayuda compleja yo creo que es complejo lo que uno no entiende y nosotros no hemos entendido que nosotros no entendemos y quizás los complejos somos nosotros hay que desmontar muchas cosas y hay que montarlas nuevamente como decías ahorita o estructurarlas o construirlas nuevamente y tenemos esa tarea porque para nosotros la Guajira sigue siendo un territorio estratégico en la transición energética como lo venía siendo pero desde un enfoque muy distinto antes era las relaciones pues normalmente se miden como existe la transición energética si la veíamos desde antes y después existe la Guajira para nosotros existe la Guajira y solo si existe la Guajira va a existir la transición energética pero nosotros entendiendo cómo existe la Guajira y la comunidad Guajira en específico que cambia un poquitico el paradigma y es poner algo como prioridad y después algo como secundario y puede ser muy importante para nosotros y todo eso pero si no le damos la importancia a eso que es verdaderamente prioritario lo segundo que es de principios económicos de relacionamiento internacional y todo eso se puede mostrar como más importante no tiene ningún sentido ni ninguna realidad Muchas gracias Simón creo que Ana María también quería reaccionar no sé si sobre esa pregunta o aportar algo sobre este panel Gracias Guille Sí en efecto quería decir que precisamente por eso por el impacto que tienen los megaproyectos y todo el conflicto que se genera en torno a la consulta previa y además algo que también resaltaba Joana y es lo complejo que es encontrar quién realmente representa la comunidad porque al igual que en los proyectos eólicos se muestra como que hay una conversación con líderes que luego no representan realmente los intereses es que la apuesta de comunidades energéticas no está pensada en macro proyectos estamos pensando en proyectos a pequeña escala similares o incluso un poco más grandecitos como lo que nos contaban hace un momento de aerogeneradores de 10 kilovatios esto no es una apuesta por proyectos de media infraestructura que sabemos que no generan desarrollo en el territorio porque no generan apropiación ni tienen la capacidad de reconstrucción del tejido social que involucran consultas previas y demás sino que estamos apostándole a proyectos pequeños que se gestan desde los territorios con la nueva versión del decreto que esperamos pronto ya este público para que todos lo puedan leer se van a dar cuenta que nosotros hemos pensado en los mecanismos que garanticen la participación de la comunitaria porque no solamente es decir va a haber participación comunitaria sino que tiene que haber un mecanismo que en efecto lo garantice y le dé a las personas como el seguro que esto no va a ser instrumentalizado para que nuevamente al final sea un proyecto que ejecuta un tercero o cualquier otra empresa privada y la comunidad solamente recibe como entre comillas el beneficio manteniendo su papel pasivo sino que se gesta en proyectos que van a tener una escala mucho más pequeña porque vamos también a propender que tengan ese crecimiento orgánico de conocer las tecnologías de aprender a administrarlas y que nosotros realmente entendamos cómo estas tecnologías que funcionan muy bien en el norte de Europa o en cualquier otra parte en nuestros territorios no se adaptan porque las condiciones no son las mismas porque no tenemos la misma demanda ni la misma oferta de diferentes variables que van a ser que no sean modelos sostenibles sino que precisamente los modelos de sostenibilidad requieren que empecemos por algo más pequeño que paulatinamente va creciendo en la medida que tengamos esas respuestas que hoy no tenemos tanto desde el lado de gobierno de cómo son estas interacciones territoriales ni cómo hacemos el acercamiento a la gestación de proyectos de comunidades energéticas y también de las comunidades de conocer qué es hasta nuevo qué se está proponiendo y cómo esta transición impacta en sus territorios que ellos conocen muy bien el impacto pero el impacto tiene que generar hoy en día un cambio y un cambio que sea positivo para los modos de vida que ellos tienen entonces comunidades no se vuelve un método diseñado instituido desde Bogotá sino que se vuelve una apuesta para que el diseño que tradicionalmente se ha hecho desde Bogotá se vaya a los territorios y se geste cosas como lo que nos decía Johanna de piscicolas al lado del mar pues son parte de este proceso que no sabemos cómo hacerlo no sabemos con certeza nadie en el mundo sabe con certeza cómo se hace la transición energética pero sí sabemos con certeza que es un proceso que tenemos que ir todos los días aprendiendo todos los días teniendo estos espacios de escuchar diferentes actores y diferentes posiciones para construir en esta hoja de ruta un camino claro que nos diga qué debemos hacer qué no debemos hacer y cómo entablamos estas conversaciones constantemente no solamente al inicio como si fuera un insumo suficiente y tuviéramos todas las respuestas sino que necesitamos seguir conversando y seguir mejorando con cada proyecto y con cada conversación el método para poder realmente implementar proyectos desde las comunidades desde los territorios que seguramente van a tener financiación externa pero cómo garantizamos que esta financiación externa no sea tan poderosa que mantiene la simetría de decir como nos decía también Johanna llega un tercero a negociar con una comunidad y si no hay intervención de alguien pues no hay realmente un trato simétrico la simetría del poder de quien tiene el financiamiento pues sigue siendo muy marcada y las comunidades terminan siendo vulnerables si no hay un control desde eso por eso es que con este decreto lo que buscamos es que esa garantía exista que estos desarrollos se puedan dar y que realmente las comunidades tengan la oportunidad de desarrollar un proceso de puede ser electrificación o energización en otra tecnología que no sea eléctrica pero que se ajuste a la necesidad que ellos tienen con las suficientes garantías para implementarla eso era solamente lo que quería decir muchas gracias gracias Ana María con eso vamos a tener que cerrar este panel lo siento porque todavía había algunos comentarios y preguntas pero bueno creo que es un buen indicador del interés que está generando esta conversación muchas gracias a nuestras panelistas gracias Simón por participar de este ejercicio creo que ha sido un espacio bonito de manejado con bastante humildad también y reconocer cuando podíamos sabíamos las cosas cuando todavía nos queda por aprender cuando podemos fijar posición como nos dice Yasmín y cuando a veces pues solo nos conviene escuchar pues sigamos aprendiendo juntos desde Insuco y nuestro centro de pensamiento el ICSI estamos muy contentos de poder participar de estos espacios no hubiera sido posible sin el liderazgo de la Universidad de la Guajira SEI entonces gracias por invitarnos a compartir este espacio y que ojalá este espacio sea el primero de muchos más diálogos acá y en territorio no sé si José quieres aprovechar para cerrar este evento gracias aplausos gracias aplausos gracias 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 gracias